Luffy Hancock Forever nos pregunta ¿Crees que Luffy entre de nuevo en un estado de depresión extrema? Tal como le pasó tras la muerte de Ace, en el caso de que Sanks muriese Saludos Nakama y arriba es Luffy Hancock A ver, yo no creo que ya Luffy entre en una depresión por así decirlo Creo que eso ya lo hemos visto en la serie cuando murió Ace Y no creo que le vuelva a pasar cuando muera otro personaje Es decir, es como que Luffy ya ha pasado por ello Y tampoco creo que nos lo vayan a enseñar a los espectadores otra vez lo mismo Y otra depresión de Luffy Además hay que tener en cuenta que Luffy sabe que Sanks es un yonko O que Luffy al menos sabe que Sanks es un personaje poderosísimo Y sabe que no va a morir Y que si muriese Sanks debería estar preparado para ello Y Luffy también, ya que sabe que se la está jugando mucho siendo un yonko Es decir, es como que está un poco preparado para su muerte Vamos con otra pregunta de Diego que me dejé sin contestar en el último vídeo me parece Y es ¿Te borrarías los recuerdos relacionados con One Piece para verlo otra vez? La verdad es que yo no O sea, todo el mundo dice, ojalá poder volver a ver One Piece entera y disfrutar de todo otra vez Pero yo personalmente me quedo con los recuerdos que tengo De cuando vi One Piece por primera vez Que la empecé a ver con 15 años En cada momento de mi vida que vi tal saga, tal arco Entonces yo prefiero quedarme con en qué momento de One Piece me marcó de mi vida Porque me ha acompañado durante muchos años Que volver a verla del tirón para volver a tener esas sensaciones Vamos con la siguiente pregunta de Inoue Kurosaki Que tiene varias preguntas además Y es ¿Qué te pareció la historia sobre el pasado del señor Pink y su pelea contra Frankie en la fábrica de Smile? Saludos Nakama Pues la pelea me encantó, la verdad Me pareció bastante graciosa, muy divertida eso de la hombría de señor Pink y la hombría de Frankie Me gustó que le dieran una pelea así importante a Frankie Bueno, importante no, pero... Bueno, importante también, pero una pelea divertida, a eso me refiero Me gustó mucho que le dieran una pelea divertida a Frankie Y sobre el pasado del señor Pink, pues que fue conmovedor A todos nos conmovió seguramente Y no nos esperábamos que un personaje así tuviera ese tipo de pasado Vamos con la siguiente pregunta de Nakama Que es ¿Crees que Luffy pudiera llegar a superar el reconocimiento e idolatría internacional de un icono del anime como lo es Son Goku de Dragon Ball? Saludos Nakama A ver, a mí me encanta One Piece, es mi serie preferida Pero creo que Dragon Ball es una leyenda que nunca será superada por ningún anime ni por nada O sea, One Piece ha superado el récord de ventas con el manga Unos récords que es posible que no se vuelvan a superar en muchísimo tiempo con otra historia El manga de One Piece es lo más vendido de la historia y todo eso Pero no creo que puedan superar algo tan internacional como Dragon Ball O sea, cualquier persona de cualquier país seguramente O al menos eso creo Conoce a Goku, conoce a Dragon Ball Es archiconocido, hasta cuando éramos pequeños y tal Nuestras madres, nuestros padres también conocían la serie Aunque sea de pasada, pero es algo que conoces Es como Pokémon, por ejemplo En cambio, One Piece no tiene ese reconocimiento fuera de Japón One Piece es muy grande, pero gracias a que es muy grande en Japón Naruto, por ejemplo, es más internacional que One Piece Pero en fin, no creo que lo supere Pero para mí, siempre en mi corazón estará One Piece como la mejor Vamos con la pregunta de Nahuel que dice ¿Qué personajes crees que han sido capaces de hacerle las cicatrices en el pecho a Shirohige? Teniendo en cuenta que ahora sabemos que Roger no le hizo ninguna de esas cicatrices como se pensaba A ver, yo no haría importancia a estas cicatrices, ni creo que se hable de ellas Simplemente creo que tenían que adornar el cuerpo del personaje y es su diseño Y pues le pusieron las cicatrices Aunque no vamos a saber quién se las hizo, ni por qué Vamos con la pregunta del legado de Iron Man que es ¿Crees que en algún momento del manga Oda nos revele algo del pasado de los cuatro comandantes del ejército revolucionario? Karasu, Morley, Lindbergh y Belo Betty Saludos Nakama y arriba la pareja de Sanji y Puddin Yo imagino que sí, algo se nos tiene que revelar sobre estos cuatro comandantes del ejército revolucionario Porque si no, no los habrían creado Además, tienen diseños bastante interesantes, acumulando muy interesantes Así que espero que se hable cuanto antes de ellos Vamos con esta pregunta de Inoue ¿Qué es? ¿Te gustaría volver a ver a otro ex miembro de la familia Don Quixote? Pero ahora como aliado de los Mugiwara ¿Cómo sucedió en el caso de Baby Five? Y de ser así, ¿a quién te gustaría ver y por qué? A ver, yo personalmente no me gustaría ver a ninguno de la banda de Doflamingo dentro de la banda de Luffy O sea, gustar no me gustaría Pero de elegir, no sé con quién me quedaría Baby Five hubiera estado guay, la verdad Porque si era una mujer más en la banda Pero también poderosa Con una cómonomi interesante Que puede crear muchísimas armas Y a saber dónde podría llegar Pero claro, Baby Five ya se fue con Sai y todo eso Entonces, no sé Pero no veo a ningún otro de la familia Don Quixote Que encajara con los Mugiwara, la verdad Vamos con otra pregunta de Luffy y Hank of Forever Y es ¿Por qué crees que Garp no detuvo a su hijo Dragón en el pasado Para que éste no se convirtiera en el mayor criminal del mundo Y no creara el ejército revolucionario? Creo que simplemente no le detuvo Porque a lo mejor Garp Cuando éste empezó a actuar como criminal Garp ni lo sabía Aun siendo el héroe de la marina Lo hizo todo Dragón por la espalda Y quién sabe, a lo mejor Garp Por dentro sí que tiene ese sentimiento revolucionario Que le impidió atacar a Dragón O pararle los pies Al igual que le impidió Parar a Luffy en su momento en Marine Force Vamos con otra pregunta de Naruhinero Fan Number One Y es ¿De haber luchado Flamingo con Aokiji En serio en Pan Hazard ¿Quién de los dos hubiera resultado victorioso? Saludos Nakama Y arriba el Naruhina Pues Nakama la verdad es que no puedo saberlo Ojalá haber visto esa pelea Hubiera molado un montón Que lo hubieran animado O al menos verla en el manga también Ya sabéis que yo tengo un alta estima de Flamingo Me gusta mucho Y creo que es muy poderoso Infravalorado incluso Sin embargo Creo que Aokiji Peleó con Nakainu durante mucho tiempo Como una semana Es un almirante Es muy poderoso Posiblemente Aokiji Hubiera ganado a Doflamingo Vamos con la siguiente pregunta De Maximilian Maximus y es ¿Cómo y cuándo crees Que se dé el primer encuentro Entre Luffy y el monje Uruhoge? Saludos El cuándo es probable Que sea en la saga de Wano Porque ya hemos visto a Uruhoge Salir derrotado por Bismón Por uno de sus comandantes Vamos Y puede que aún le guarde Algo de rencor a Bismón Y vaya a Wano Para pelear con ella Porque ha adivinado que está allí O no sé Realmente si os fijáis De todos los Supernovas Están todos ya Como con una ocupación Menos Uruhoge Entonces es posible Que sea Uruhoge El que también se une a Luffy De alguna forma Y también se alíe a él Y hagan cosas juntos Como por ejemplo Pelear contra Big Mom Y Kaido Vamos con la pregunta De Saitama Final Hero Y es Si formaras un trío monstruoso Entre los Shichibukais ¿Quiénes serían los personajes Que escogerías para ello? Tomando aquellos Tanto a miembros actuales Como a exintegrantes De dicha organización Saludos Nakama A ver yo Si tuviera que formar un trío monstruoso Pues evidentemente Elegiría a los más poderosos El primero que se me ocurre Pues Kurohige Porque es el Shichibukai Aunque haya sido Shichibukai Durante muy poco tiempo Es el Shichibukai Que ha llegado más lejos Por así decirlo ¿No? Hasta el puesto de Yonko El segundo que elegiría Sería Mihawk Porque directamente Peleaba con Shanks Que es un Yonko O sea el poder de Mihawk Es un misterio Pero realmente Si confrontaba con Shanks Quiere decir que Podía haber sido Yonko También al menos en poder Y el tercero que elegiría Pues estoy dudando Entre Boa Hancock Que me gustó un montón Y creo que es poderosa Doflamingo era súper poderoso Crocodile También se sabe que es poderoso Y es muy listo Y puede llegar a muy alto Incluso el hijo de Shirohige Este Weevail Puede ser fuerte Y aún no lo hemos visto Sin embargo Yo a lo mejor me quedaría Pues no sé Boa Hancock No A lo mejor me quedaría con Kuma Kuma en su mejor momento Con Akumonomi Y todo eso No hemos visto su 100% Y seguro que es muy poderoso Así que yo me quedo con Kurohige Con Mihawk Y con Kuma ¿Con quién os quedaríais vosotros Nakamas? Dejadlo en los comentarios Vamos con la siguiente pregunta De One Piece El trío parejoso Y sería ¿Crees que Uruhogue y Enel Se hayan conocido en el pasado En alguna de las Islas del Cielo? Saludos Nakama Pues bien Se sabe que los dos son originarios De las Islas del Cielo Entonces Es posible que se conozcan O que se hayan conocido En algún momento Pero bueno No vamos a ver que hable Ni nada Entonces es imposible saberlo Pero es posible Vamos con el Ranger Vengador Que pregunta ¿Quién de las Vainas Rojas Podría darle más pelea Y dificultadas a Mihawk En un combate uno contra uno? Saludos A ver Estamos hablando de dar más pelea No hace falta que le venza Pues entonces creo que sería Aviso de que pueda haber spoiler En mi respuesta Si queréis pasar 10 segundos el vídeo Y así no veis el spoiler del manga Posiblemente Denjiro Que lo están pintando como muy fuerte Y si no Asura Que también se le han pintado muy fuerte Incluso peleando con un comandante De un Yonko Creo que alguno de esos Podría darle algo de pelea O sería el que más pelea Le da de los Vainas Rojas Vamos con la siguiente pregunta De Sr. Alucard Hola Sr. Lufinomi En tu anterior vídeo Los mejores momentos de One Piece Cuando dijiste Yo de Foneglyp Que está en escapea Que supuestamente Lo talló Roger Pero vos dijiste Que al final no era así Yo estoy al día con el anime Pero me olvidé de esa parte Me quiero morir ¿Por qué dijiste que no era así? A ver Esto también es spoiler del manga Nakamas Entonces Si no queréis saber el spoiler Pasar el vídeo 10 segundos o 20 segundos Y así nos coméis el spoiler ¿Vale? Aviso Spoiler Ya Te estoy contestando En base al manga Nakamas Entonces si no quieres escucharlo No lo sepas Pero hay un personaje En un futuro Llamado Oden Que viajó con Roger En su barco Y era quien conocía El idioma de los Kozuki Porque precisamente es Kozuki Y fue el quien escribió Es decir Nosotros pensamos que Roger Sabía escribir Y sabía leer Los Foneglyp Pero no es así Simplemente escuchaba Lo que ellos decían Su voz Vamos con la siguiente pregunta De José Rodrigo Solaz Y es Muy buenas Lufi ¿El nombre de Lufinomi Tiene algún significado Más profundo del que pensamos? Un saludo desde Palma La verdad es que no Nakama O sea No recuerdo muy bien Esto va con otra pregunta Que voy a contestar luego Que tengo por aquí guardada En este vídeo La verdad es que no sé No recuerdo muy bien Cómo cree mi nombre Para Youtube Sé que barajé varias opciones Que ya ni recuerdo La verdad Pero bueno Yo de repente Pensé Lufinomi De Lufi Y de Akumo no mi Y salió así Y dije Pues no sé Suena bien No sé ¿No os parece que suena bien Lufinomi? Suena como todo muy seguido Como un nombre No sé Muy conocido No sé Lufi Más Akumo no mi Ya os digo que tenía otras opciones Pero ya ni las recuerdo La verdad Pregunta de Ñigo Martínez 10 Un saludo para él también Y es ¿Crees que Lufi en algún momento Echará a alguien de la banda? No creo Nakama La verdad es que no creo que eso pase Lo más parecido que vimos Fue cuando peleó con Usopp Pero vamos Después de lo de Sanji Después de haberse peleado también Con Zoro a medias ahí discutido No creo que Lufi nunca eche a nadie de la banda Y quedaría muy feo Vamos con la siguiente pregunta de Ace Buenas Lufi no mi Ya que has comentado lo del 2 vs 2 ¿No crees que sería una pasada ver a Zoro y Sanji Peleando codo con codo Contra las calamidades de Kaido Protegiéndose en algún momento Crítico pero quitando lo cómico Que ellos tienen siempre? Pues para mí sería genial Ya sabéis que las peleas 2 vs 2 Que hay en One Piece me encantan Me parecen súper divertidas Por ejemplo la de Chopper y Usopp en Arabasta Y creo que juntar a Zoro y Sanji Para que también todos los fans O los hiperfans de cada uno Se calmen Y vean que los dos son fuertes Estaría genial Los dos peleando y cargándose los dos A dos comandantes de Kaido Por ejemplo King y Queen Sería increíble Así que espero que eso pase Y si no que derroten a otros dos O imaginaros por ejemplo A Zoro y Sanji contra Big Mom O sea sería una locura Pero quién sabe Francesc Cabrera Sansaloni me pregunta ¿A qué edad empezaste a ver One Piece? Y fue a los 15 años Ha llovido ya mucho Pero hace mucho tiempo Pero sí Pregunta de Melody Studios 2004 ¿Crees que Doflamingo llega a escapar de Impel Down? Puf esto es una pregunta muy complicada Porque si por mí fuera Es un personaje que a mí me gusta mucho y tal Y creo que sí Que podría llegar a escapar Pero también pienso en la trama Y digo Siendo un personaje tan fuerte Tenerle por ahí suelto No me parecería muy coherente Tenerle por ahí suelto Cuando Luffy ya lo ha derrotado Tenerle por ahí también Haciendo maldades de las suyas De yo que sé De vender smiles Todo eso otra vez Intentar aliarse con Caído O con otra persona En los bajos fondos Entonces creo que me gustaría mucho A mí como personaje Pero no lo veo en la trama Siguiente pregunta De Francesc Cabrera Sansaloni otra vez Y dice ¿Qué opinas sobre la batalla Luffy vs Magellan? Bueno pues fue una pelea Que me gustó muchísimo Se veía a Luffy en inferioridad Claramente Y la fruta de Magellan Era súper poderosa En ese momento de la serie Y nada Creo que derrota justa para Luffy Y hablando de derrotas de Luffy Dentro de poco se viene El análisis de derrotas De peleas de Luffy Un vídeo que me lleváis pidiendo Muchísimo tiempo Así que dejad todos Un buen like Y suscribiros Porque dentro de poco Se viene ese vídeo Y vamos con la última pregunta De ErnixGamer14 Y es ¿Cuál de los tres hakes usarías? Buah Si por mí fuera todos Pero creo que el más especial Es el del rey Entonces si tuviera que elegir uno Pues sería ese Aunque claro Los otros dos también molan mucho Definitivamente no podría elegir Por ninguno de los tres Pero a lo mejor el del rey Porque es el que te hace más especial Y seguro que tiene utilidades Que todavía no hemos visto Hola ¿Qué opinas sobre una pelea Entre Sanji y Kizaru? Saludos desde República Dominicana A ver Una pelea entre Sanji y Kizaru Ahora mismo sería un poco precipitado O sea Kizaru hemos visto Que es un almirante Que realmente parece haber escondido su fuerza Porque no sé Al menos para mí Me parece que va a ser fortísimo Y que su akumonomi Va a ser increíble Entonces Pienso que a Sanji le queda todavía No sé si algún día llegará a su poder Pero creo que a Sanji le queda todavía Muy 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 grande Kizaru En el opening 17 Les pusieron ahí como peleando Pero nada que ver Nakama O sea A mí me gusta mucho Sanji Pero hay que admitir Que está muy lejos de Kizaru De momento ¿Quién sabe si en un futuro? Kike Sancho Caro Un saludo para él Que siempre comenta Nos pregunta ¿Cómo serían los ojos de Doflamingo? ¿Qué opinas de que los oculten? La verdad es que no me imagino muy bien Los ojos de Doflamingo Que imagino que serán afilados Por así decirlo Como más achinados Así como más diabólicos Para que parezca más malvado Por así decirlo Si es que algún día llegan a salir Que no creo Y me parece genial que los oculten O sea Es parte del carisma de Doflamingo Que siempre va a ir con esas gafas de sol Tapado y tal Así que yo creo que le hace bastante bien Al personaje No habíamos visto ningún personaje En One Piece Me parece Que vaya con gafas de sol Y me parece que la que también Es parte de su personalidad Vamos con la pregunta De Esteban Mellado Asimoto Un saludo para él Y es Mi pregunta es ¿Pasará algo importante para Sanji Inwano? ¿Un power up o un momento que lo marque? Bueno algo importante ya ha pasado Y es que le hemos visto estrenar Su traje del Yerma Con el que hemos visto Que puede hacerse invisible Es más poderoso Más rápido Puede incluso volar Por así decirlo Entonces está claro Que algo de power up Sanji va a tener en Wano Pero lo que le falta realmente a Sanji Es lo que dices tú Un momento que lo marque Y creo que lo tendrá Ya que ahora mismo La imagen de Sanji Para los fans Está bastante desvirtuada Es como que Se le pinta demasiado débil Debido a lo que pasó en Whole Cake A no tener un rival directo A no volverse muy muy poderoso Como la gente esperaba Al ser su arco Por así decirlo Entonces yo creo que Lo que Sanji necesita Para marcar a los fans Y devolverles la confianza Es ganar a alguien muy poderoso No ganarle sobrado Puede ganar esforzándose Pero sí que se vea Que puede ganar a alguien poderoso Estaría genial Que sea un comandante de Kaido Por ejemplo Algo así de ese nivel de poder Que ya es mucho Ver a Sanji cargarse a Jack Por ejemplo A Queen o a King Sería increíble Pero las peleas en Wano La verdad es que todavía No las tengo nada claras O sea todavía no sé Quién va a pelear con quién Veo millones de enemigos Pocos mugiwaras y aliados Entonces no sé Quién va a poder pelear con quién Lo único que yo espero Como fan de Sanji y de Zoro Es que los dos tengan Grandes rivales Y que los dos derroten bien A sus rivales Y demuéstrense fuertes Y creo que ahora mismo Sanji lo necesita más que Zoro Vamos con la siguiente pregunta De Martín Fernández Y es Una pregunta que me tiene intrigado Es si crees que en algún momento Nos mostrarán el pasado de Sanks Su infancia O el momento en el que se unió A los piratas de Roger Bueno Esta pregunta es bastante interesante Creo que One Piece Suele dedicar mucho tiempo A los pasados Pero que hay ciertos personajes A los que no les dedica ese tiempo Por ejemplo De Roger tampoco hemos visto nada Sobre su pasado De cuando era mucho más pequeño Salvo algún flashback sueldo De cuando ya era adolescente Se ponía a Rayleigh Y todo eso Entonces creo que faltan Muchos pasados De muchos personajes importantes El de Sanks Podría ser importante Podría gustarnos Pero creo que no No nos van a enseñar mucho sobre él Yo creo esto Porque veo a Sanks Todavía un personaje Que no se ha desvelado nada A ver si al final Nos desvelan algo Pues si pueden hablar de su pasado Pero veo a Sanks Como un personaje muy vacío A ver si me entendéis Es un personaje Al que tengo mucho cariño Me gusta mucho Como a todos los fans de One Piece Pero le veo un poco vacío O sea Todavía no entiendo su motivación En 900 episodios ya No entiendo su sueño No entiendo su objetivo No sé No sé qué va a hacer Sanks No sé cuál es su destino Ni lo que quiere Entonces Lo de que apareciese Mario Joa Pues me parece todavía más raro Entonces No sé qué va a pasar con Sanks Y Deberíamos de saber un poco más de él Para que luego nos hablen de su pasado O sea Primero entender un poco cómo es ahora Para luego saber Por qué es así Contándonos su pasado No sé El orden de los factores No altera el producto Si nos hablan de su pasado Y luego de su historia ahora Y de sus motivaciones También estaría bien Porque es Sanks Pero es lo que digo Sanks En definitiva Me parece un personaje Bastante vacío ahora mismo Aunque me encante Siguiente pregunta De LuffyMix51 Y es ¿Tú cómo crees que será la última guerra? En plan cómo ¿Dónde? ¿Entre quiénes? Bueno Un saludo para ti LuffyMix51 Y a ver La guerra esta Creo que la guerra final Como se dice La teoría esta De que va a haber una super gran guerra Porque lo confirmó Oda Hace 20 años Y tiene razón Va a haberla Si no No lo hubiese dicho El dónde Es difícil de saber Yo imagino que puede ser O en Wano Que de repente aparezcan Muchísimos personajes ahora en Wano Si no creo que puede ser en Nuevo Marineford Que ya visteis que cambiaron la sede A Marineford en otro lugar ¿Y entre quiénes? Pues imagino que van a estar liados Todos los nobles mundiales Bueno ellos no pelean Pero me refiero El CP0 del gobierno mundial La marina Y varios yonkos O sea A mí lo que me gustaría Es que apareciese Luffy Con toda su banda Ya como rey pirata O bueno Antes de serlo No cambia mucho eso Pero ojalá ya siendo rey pirata Participen en esa guerra Los yonkos Que no lograron ser rey pirata Como por ejemplo Kurohige si sigue vivo Kaido Big Mom Y Shang A ver qué pasa Que también puede que muera Y bueno Y en el fin y al cabo Todos los almirantes El CP0 Y el gobierno mundial Vamos que tiene que estar todo Va a ser la gran guerra Que como dijo Oda Va a ser increíble Va a ser mejor que la primera guerra De Marineford Y yo imagino que puede ser ahí En Nuevo Marineford Y entre todos esos personajes Que te he dicho Que prácticamente pues Van a ser todos los más poderosos De la serie Los revolucionarios Que también faltan Que no he dicho Pues también pueden salir por ahí Quien sabe Vamos con la pregunta De Tony Tony Chopper Y es Si estuvieras en el mundo de One Piece Y fueras pirata ¿Tú unirías a una banda pirata Ya creada? Lo va a correr con la personalidad De cada uno Yo imagino Que estaría más seguro De hacer las cosas Y primero me uniría a una banda Para ver cómo funciona Para pasar por así decirlo Por todos los puestos Saber lo que es Ser liderado por alguien Aprender de él De su fuerza De su nakama Y luego ya crearía mi propia banda Con mi personalidad Me haría más fuerte Aprendería de los errores De mi otro capitán Por así decirlo Aprendería sobre lo que tengo que hacer Y cuando estuviese seguro Lo haría Y crearía una banda Con mucha personalidad Y que reflejase mis sueños Que es más o menos lo que hago ¿No? Un canal de One Piece Que es lo que me gusta Amo subir vídeos de One Piece Y esta es como mi banda Por así decirlo Y todos vosotros sois mis nakamas Pero bueno De eso hacer una banda En el mundo de One Piece Hay mucho trecho Vamos con la siguiente pregunta De David Guerrero Y es Si pudieras hablar con Oda-san Y él te diera la oportunidad De plasmar solo una idea tuya En su manga ¿Cuál sería? También incluye combates Ideas de akumonomi Etc Nakama Esta pregunta es muy 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 interesante Pero ahora mismo estoy en blanco O sea Sería una cosa tan importante para mí Poder participar en la serie Que me ha cambiado la vida Que no sabría decirte ahora mismo O sea Para mí One Piece No es solo una serie Es algo muy importante de mi vida Me ha acompañado durante muchos años La quiero muchísimo a la serie Me hace sentir muchas cosas Disfruto de todos los episodios Sean mejores o peores Incluso cuando hay un episodio Que es malo Y sé que es malo Aún así Yo consigo reírme Y ver alguna parte buena Y... O sea Soy objetivo Y sé que hay cosas malas Pero yo disfruto todos los episodios De One Piece Porque me encanta Entonces me parecería Muchísima responsabilidad Añadir una idea mía Al manga O al anime Sería increíble Pero... Demasiada responsabilidad Y creo que Que ahora mismo me pillas en blanco No sabría qué responder Un combate Pues a mí Por ejemplo Me encantaría ver Un Luffy Sanks Antes de que Sanks muera Porque yo pienso Que va a morir Entonces eso me encantaría Pero... Es por decir algo Nakama Porque es tanta responsabilidad Que ahora mismo no puedo responder Vamos con la siguiente pregunta De Josue Isai Maradiaga Creo Un saludo para ti ¿Crees que el padre de Luffy Está en nivel Yonko O más arriba? A ver yo creo Que el dragón Tiene que ser bastante fuerte Es el líder de los revolucionarios Tenía grandes nakamas Muy poderosos Y tiene un objetivo muy grande Que es cambiar el mundo Derrocar el gobierno mundial Y todo eso Entonces yo pienso Además de que son muy buscados Entonces es que son peligrosos Así que yo pienso Que sí Que Monkey Dragon Va a ser increíblemente fuerte Puede que sea una locura decirlo Pero yo creo que sí Que puede ser tan fuerte Como un Yonko O sea ¿Por qué no? Si los Yonkos ya son así de fuertes ¿Por qué no va a haber otro personaje? Que no sea un pirata Que sea igual de fuerte Ya sea admirante Ya sea Im O un revolucionario Así que yo por ejemplo Sí que creo En que Monkey Dragon Sí que pueda ser tan fuerte Como un Yonko Vamos con la siguiente pregunta De Jisoo-san Y es ¿Con cuál personaje de One Piece Te identificarías más? A ver esto es muy gracioso Porque según mis amigos Yo me parezco a dos Bueno yo digo que me parezco a uno Y ellos me dicen que me parezco a otro Según mis amigos Yo soy Sanji ¿Por qué? Porque me gustan mucho las chicas Soy así más No sé Porque a ver Entre mis amigos También corre el bulo De que yo sé cocinar Y bueno No es que sepa cocinar muchísimo Es que aprendí muy pronto Entonces Yo con 15 años Sabía cocinar casi de todo No a grandes niveles ¿Vale? Sino que con 15 años Ya sabía hacer mucho más De lo que debía hacer Y como con 15 años Ya tenía el nivel De saber hacer cosas Que a lo mejor no sabía hacer Pues se me colgó ese título Pero yo no soy un gran cocinero O sea hacer cosas normales Y ya está Lo que pasa es que Sabía hacerlas en un momento En el que era raro Que supiese hacerlo Pero eran por mis circunstancias De mi pasado y tal Y entonces Pues algún amigo Que me llama Chef O Chefy Dicen que me parezco más a Sanji Por saber cocinar Porque me gustan mucho las mujeres Y todo eso Ahora vais a pensar Que soy un mujeriego Y que sé cocinar Pero no es así ¿Vale? Y pues yo evidentemente Me identifico más con Luffy Pues es muy difícil Hablar de uno mismo Y definirse a uno mismo ¿No? Tú sabes esto Cuando hay una entrevista de trabajo Y te dicen Defínete en tres palabras Que nadie sabe qué decir Porque es muy fácil Hablar de los demás Y definir a alguien Que tú ves desde fuera Pero es muy difícil Hablar sobre uno mismo Y decir cómo eres tú O sea si a ti te preguntan Cómo eres tú en tres palabras Seguramente que a lo mejor Te quedas un poco cortado Así que a lo que voy Yo creo que soy Luffy Porque siempre estoy muy animado Siempre estoy haciendo bromas Tengo muy claro lo que quiero Y no me rindo hasta conseguirlo Vamos Eso lo tengo más que claro Así que yo me identifico más con Luffy Aunque para los demás soy un poco Sanji Lo cual tampoco me ofende Vamos con la siguiente pregunta De Bautista Naites Y es ¿Quién crees que tiene más potencial Para sorprendernos? En general Contando marines, piratas, etc Más potencial para sorprendernos a todos A ver yo creo que la mayor sorpresa Sería Kobe Porque Kobe es un personaje Que de alguna forma Sabes que va a ser fuerte Pero como todavía no han enseñado mucho Sobre su fuerza Entonces te va a sorprender Verlo a un nivel muy alto O sea Si llega a un nivel muy muy alto Nos va a sorprender Porque es en plan de Bueno no hemos visto evolucionar mucho Pero de repente Le vamos a ver muy fuerte Y va a ser creíble Y va a ser la sorpresa Y va a ser Así que no sé Para mí creo que Kobe Es bastante sorprendente Si le vemos con un gran potencial Y otro personaje Diría yo Mihawk Cuando le veamos esforzarse al máximo Porque todos sabemos Que es el mejor spartin del mundo Pero nunca le hemos visto Pelear en serio en serio O sea vale Peleo un poco con Zoro Peleo con Vista De los piratas de Shirohige Con Bagui ahí de broma Pero quiero ver a Mihawk Al máximo Cuando la serie lleve ya muchos episodios Y bueno También quiero mencionar A todos los yonkos Porque yo me sorprendí muchísimo Con el nivel de poder de Mijmon Por ejemplo Y de Kaido Entonces Los yonkos son una grata sorpresa Porque creo que son perfectos Son como tienen que ser Auténticos monstruos muy poderosos A los que Luffy todavía no pueda vencer Así que en ese sentido Me parece que la imagen de los yonkos Está muy bien traída Y me encanta Así que para mí Una grata sorpresa Aunque es lo que esperaba Y respondiendo a tu pregunta Pues seguramente Kobe Lo que te he dicho Un saludo Bautista Y vamos con el siguiente Que es de Moch Si tuvieras que vivir en una isla Por la que hayan pasado los Mugiwaras A lo largo de su viaje ¿Cuál sería? Teniendo en cuenta las problemáticas de la isla Por ejemplo En Arabasta La falta de agua Y el plan de Crocodile Y los constantes ataques De los piratas de Kaido Etcétera He de confesar Que cuando he leído tu pregunta Me quedo con lo primero Y la segunda parte la he leído Pero no me he acordado Al intentar contestarla O sea, quiero decir Que ya había pensado Qué sitio decir Pero no había contado Con la segunda parte de tu pregunta Y es que va a haber problemas En esa isla Como cuando pasaron los Mugiwaras Entonces Se lo he preguntado a Niki también Porque no estaba muy seguro De qué decir Y yo iba a decir Tresrosa Porque es el país Que, bueno, el país La isla Que más se parece a mi país natal A España Y me parece que Tresrosa Es un país súper bonito Bueno, país, una isla Ya me entendéis Una isla de One Piece Súper bonita Muy bien reflejada Con lo que es España En la vida real Eso de que haya juguetes Siniestros por la calle No, eso no Me refiero a lo de Los diseños de las calles Hechos como los de Barcelona Y tal Está genial Es súper bonito Pero claro Si tenemos el problema De One Piece Y va a haber un rey loco Llamado Flamingo Que va convirtiendo a la gente En juguete Pues eso no mola tanto Elegiría una isla Más pacífica entonces Quizás elija Water Seven Que es la que me ha dicho mi hermano Y realmente en esa No hay mucho problema O sea, iban a secuestrar a Iceberg A Robin y a Frankie Y ya está Entonces eso no iría conmigo Y viviría en Venecia Y todo tranquilo Entonces a lo mejor Me quedaría con Water Seven Vamos con la siguiente pregunta De Kike Macías Hidalgo Y es ¿Crees que habrá un Luffy Versus Rob Luchi 2 Por lo que hemos visto del CP0? Nakama Espero que eso pase Y creo que es obligatorio O sea, creo que es un deber Que eso pase Creo que Luffy ha peleado Con mucha gente Ha tenido muchas peleas Muy interesantes Pero creo que la de Rob Luchi Y Luffy fue increíble Fue la mejor de la serie Durante mucho tiempo Entonces creo que tiene que repetirse De igual Aunque sean 5 minutos de pelea Aunque no acabe bien Aunque no sea un deslace Saga o de arco Quiero que por lo menos Peleen de nuevo Y espero verlo Porque es que Sería una pelea increíble Más que nada También por los recuerdos Que tenemos de esa pelea Ver en qué nivel está cada uno ahora Porque antes Rob Luchi Era bastante superior a Luffy Pero Luffy ahora mismo Podría darle más pelea A lo mejor ha avanzado más que Luchi Y conoce más del Haki y tal Entonces está claro Que es una pelea Que estoy deseando ver Creo que va a pasar Y creo que es obligatorio que pase Vamos con Rono a Zoro Y su pregunta es ¿Cuál sería tu tripulación ideal? Saludos de Argentina Un saludo para ti Rono a Zoro Y pasa algo Curioso con esta pregunta Y es que yo había pensado En hacer un vídeo así Con mi tripulación ideal Y te voy a contestar Con lo mismo que me pasó Con el vídeo Dije vale ¿Cómo sería mi tripulación ideal? Intenté hacer un vídeo y tal Iba a escribir el guión Y dije vale Pues que el capitán sea Como Luffy Que tenga claro lo que quiere Que nunca se rinda Que proteja a sus nakamas Y si tuviese un Spachin ¿Cómo sería? Venga pues como Zoro Que sea muy fuerte y tal Y pues básicamente El vídeo no tenía ningún tipo de interés Porque mi tripulación ideal ¿Cuál sería? Pues exactamente igual Que los Mugiwaras Sería ¿Qué te voy a decir? Pues el Spachin que sea fuerte El cocinero que sepa cocinar La del tiempo como Nami Pues que sepa del tiempo Y de las tormentas O sea me parece que la idea Se me fue mucho Y no pude llevarla a cabo Porque era un poco obvia O sea era como que iba a decir Lo mismo de los Mugiwaras Entonces mi tripulación ideal Pues los Mugiwaras Al fin y al cabo Y vamos con la pregunta de Amy Chico Y es ¿Crees que Luffy en su estado actual Podría haber salvado Ace? Saludos A ver esta pregunta Es muy muy difícil Nakama Y la verdad es que depende mucho De lo que piense cada uno Y tal O sea Creo que es muy complicado saberlo Creo que sí que podría haber hecho más Pero no sé si salvarle Porque realmente A ver ese es lo que tenía que pasar Por el guión Entonces cambiar la historia De esa forma no me hubiera gustado Yo creo que la muerte de Ace Aunque fuese dolorosa Tenía que pasar Entonces Creo que sí que Luffy Podría haber hecho más Pero no sé si salvarle Porque realmente A ver cuando Kaino ataca a Ace Y a Luffy Es cuando ya está Luffy Derrotadísimo por las hormonas de Ivankov Que se enchufó ya a veces Creo que dos Y así se quedó en el suelo Y a Kaino no pudo atacarle Pero a lo mejor Si Luffy hubiese sido más fuerte Hubiera tenido la cuarta marcha antes Hubiera tenido el Snakeman Se hubiera movido de forma mucho más rápida Peleando y llevándose a Ace de ahí Pero es que de igual forma Kaino también podría haber Insultado a Barba Blanca Delante de Ace Y que este se diera la vuelta E intentase luchar Luffy no sabríamos Si podría haber hecho mucho Aunque tuviese la cuarta marcha Porque hay que recordar Que a Kaino era muy muy poderoso Y seguramente siga siendo más fuerte que Luffy Entonces es un dilema Ojalá pudiese haberle salvado Claro Pero es un misterio Nakama No se puede saber Aunque me molaría mucho Ver una versión Con el Luffy en cuarta marcha Apareciendo ahí ¿Cómo crees que terminará el hecho De que Luffy está cortando su vida Al utilizar el Gear Second? Un saludo Pues bueno Nakamas Yo tengo una opinión sobre esto Desde hace ya como Pues 10 años Que llevo viendo la serie y tal Y creo que siempre están dando indicios De que el Gear Second Acorta la vida de Luffy De que es algo peligroso Y luego también se nos ha de entender Que Roger perdió la vida Por una enfermedad extraña Entonces yo creo que esto Va a estar relacionado Lo llevo pensando mucho tiempo Y creo que no es una idea loca Creo que es una cosa general Creo que es una idea generalizada Que varias personas ya han pensado Y piensan También dejadme en los comentarios Si vosotros pensáis como yo en este caso Yo creo que es así Que se ha hecho mucho hincapié En que las hormonas de Ivankov Acortaron la vida de Luffy Y que también el uso excesivo Del Gear Second La estaba cortando Se dice que después del Time Skip Ya no acorta la vida de Luffy Utilizar el Gear Second Ni abusar de él Pero entonces Si ya no acorta después del Time Skip ¿Por qué antes se dijo que sí? ¿Por qué nos dicen Que esa técnica de Luffy Es peligrosa y puede hacerle daño? O incluso acortarle la vida Nakamas a la hora de crear obras Ya sean escritas Como literatura Obras de teatro Series o lo que sea Hay una premisa Y es que no se añaden elementos A las obras A las creaciones por así decirlo Literarias o lo que sea No se añaden elementos Que luego no van a tener Ningún tipo de sentido Tú tienes que enfocar la obra Para que sea interesante Y todos los datos sean válidos Es decir No está bien añadir cosas A una obra o una historia Que luego no van a tener Ninguna finalidad Por lo que creo que Si se añadió Es por algo Si se añadió Y se nos dio este dato De que Luffy Acortaba su vida con el Gear Second Incluso luego con las hormonas de Ivankov Pues creo que es por algo Y creo que Luffy Podría llegar a tener una enfermedad Como Goldie Rogers Que le acabe causando la muerte Tras ser el rey de los piratas Yo no veo tan loco Que la serie acabe con Luffy muerto Después de cumplir su sueño La verdad Y creo que el Gear Second Si las hormonas de Ivankov Podrían causarlo Además tened en cuenta Que también podrían haber dicho Que las hormonas de Ivankov No pasaba nada Las utilizabas Y no era una sobreexplotación Pero no También dijeron que eran perjudiciales Así que mi opinión Es que esto puede ser peligroso Vamos con la siguiente pregunta De Mateo También con muchos likes Y es Pregunta ¿Quién gana? Magellan, Enel o Doffy? A ver Yo tengo por muy fuerte A Doflamingo Y yo creo que Doflamingo Podría ganar a Magellan La verdad Así en pocas palabras Diciéndolo rápidamente Creo que Doflamingo Podría ser más poderoso Que Magellan Pero bueno ¿Quién sabe? Nakamas Y bueno Tampoco he tenido muy en cuenta en él Pero como apareció antes en la serie Y tal Aunque sea muy poderoso La verdad es que Sea como fuere La pelea sería interesante Si pelean entre los tres O por ver quién es más fuerte No sé Yo apuesto por Doflamingo Que es el que me gusta También otra pregunta de Mateo Y es ¿Kuma muerto de verdad? A ver ¿Muerto muerto? No Así decirlo Pues imagino Que ha perdido la capacidad de raciocinio Que es como si fuera un pacifista Y ya está Que ya no es nada humano Ha muerto como humano Pero sigue siendo A ver Que es un humano Pero con el cerebro lavado A ver si me entendéis Diciéndolo así Entonces Imagino que él Como humano está vivo Pero su conciencia no Ahora es solo como si fuera un pacifista normal Una máquina Y que es controlado Y poco más Por eso es un esclavo Pero imagino que Como dice la segunda pregunta Si su fruta está en circulación Imagino que la Niki Uniki Unomi No está en circulación Que Kuma sigue vivo Y aunque haya perdido su conciencia La Akumo no Mi sigue dentro de su cuerpo Aunque fuera un robot completamente La Akumo no Mi sigue dentro de su cuerpo Porque también pueden meterse en armas Por ejemplo Las Akumo no Mi Y también veo peligroso Que una Akumo no Mi Como la Niki Uniki no Mi Que tan poderosa es Luego entra en circulación Para que la coja otra persona tan rápido Imagino que De alguna forma Kuma podría volver Nakamas Si rescatan a Kuma Y pueden tocarle el cerebro Ya sea Pegapan Que otra persona Yo creo que Kuma podría volver Espero por lo menos Y la última pregunta Una que me hacéis un montón ¿Qué fruta de cada tipo elegiría? Zoan, Logi y Paramecia A ver, Paramecia no es ningún misterio Que cogería la Akumo no Mi Porque es mi Akumo no Mi favorita Yo si tuviese que comerme una Entre todas Seguramente Cogería la de Luffy Seguramente, ¿eh? Pero uff Tendría que pensarlo Claro, sería una decisión muy Muy dura Hablando de Logia Creo que la que más me gustaría Posiblemente sea la Mera Mera No sé El Poder del Fuego Siempre es uno que Se ha visto muy OP En todas las series En todo, no sé Se vería guay La Mera Mera Y si no cualquiera Cualquier Logia es Genial y es súper fortísima Así que Incluso la IEI en Omi La de Kizaru Todas, Nakamas Todas son poderosísimas Pero si me tengo que quedar con una Quizás O la Pika Pika No Mi de Kizaru O la de IEI La Mera Mera Y hablando ya de Zoan Zoan es más complicado Porque no he visto muchas Que me gusten La verdad Que me llaman la atención Pero si tengo que hablar De una que más me llame la atención De momento Y me parezca más poderosa O la de Kaido Obviamente O la de Marco el Fénix Por molar Me gustaría más la de Marco el Fénix Y bueno Esas son todas las preguntas Un saludo, Mateo Otra pregunta de Martín Fernández Que también ha recibido muchos likes Es ¿Podrías hacer un vídeo De la recompensa de los almirantes O de los vice Si fueran piratas? Quiero saber Cómo justificarías eso Pues me parece una idea Muy interesante Que pensé hace unos meses Ya la tenía apuntada Para hacerla Aunque creo es un poco predecible Al tener en cuenta Que los marines Ya funcionan por rangos Entonces ya más o menos Dices Pues este rango Va a tener recompensa De tal a tal Este de tal a cual Pero bueno Creo que como análisis De todos los personajes De la marina Y como ponerles un número De peligrosidad O de poder Estaría guay Así que no descartes Que algún día lo suba Vamos con Juan de Vega Martínez Y su pregunta es ¿Crees que en algún momento Hay una pelea En la que Kobe y Luffy Peleen juntos Contra alguien más fuerte Como pasó con Roger y Garp? ¿Contra quién sería? A ver Nakamas Esto es información del manga La persona con la que Pelearon Roger y Garp juntos Entonces no sabía Si incluir la pregunta o no Pero como que dije La responda La respondo No voy a mencionar Contra quién pelearon Roger y Garp juntos Porque es tema del manga Y ya sabéis que en este canal Hablamos más del anime Para no hacer spoilers Aunque yo lea manga Entonces no voy a decir Contra quién pelearon Roger y Garp Pero sí que voy a decir Que lo veo posible El posible enemigo De Kobe y Luffy Sería complicado Pero es posible que Akainu Porque él tiene una idea De la marina Un poco autoritaria Muy justicia de esa loca De matar a todo el mundo Y tal Y Kobe no es así Y Kobe quiere ascender Y ser el jefe de la marina Entonces quizás Luffy y Kobe Puedan unirse Para pelear con Akainu Si no se me ocurre Ya a más nivel Los tinrubidos O incluso Im Pero vamos Es una locura pensarlo Ojalá peleen juntos Desde luego O entre ellos Que también molaría Así que nada Un saludo para ti Juan de Vega Martínez Un saludo también Para PGAlfern04 Que pregunta ¿Qué crees que hubiera pasado Si Dragón hubiera criado a Luffy? Esta pregunta es muy muy complicada Tiene muchos likes Y queréis que la conteste Pero Nakamas es muy complicada O sea Creo que no puede saberse Creo que la mentalidad Las ideas de Dragón Y todo eso Su personalidad Están todavía muy difusas Creo que no conocemos nada de Dragón Para saber cómo hubiera criado a Luffy O qué hubiese querido de él A lo mejor Dragón quería realmente Que Luffy fuese libre Y por eso la abandonó De alguna forma Y quería que Luffy fuese Fuese libre De pensar lo que quisiera Y no tuviese que ser un revolucionario Por ser su hijo O quizás se me ocurre Que Dragón Abandonara a Luffy O no estuviera con él Porque quería protegerle Al igual que la madre de Ace Protegió a Ace Teniéndolo en su vientre Para que la Marina No le atacase toda su vida O le matase Por ser hijo de Goldie Rogers A lo mejor como Dragón Es el enemigo O por así decirlo El fugitivo ¿No? Bueno sí La persona más buscada del mundo La más peligrosa Entonces lo que quiso él Es proteger a su hijo Distanciarle de él Para protegerle ¿Quién sabe? Pero ya te digo Que es una pregunta muy difícil Nakama Vamos con la pregunta de este Nakama De cual no voy a poder decir su nombre Pero un saludo para ti SXR ¿Crees que la razón de por qué existan humanos tan altos Como los Almirantes o Barba Blanca Sea porque en el pasado Algunos gigantes humanos Hayan tenido hijos Y los humanos de gran tamaño Sean descendientes de ellos? A ver yo realmente no creo eso No creo que haya habido Una mezcla entre razas Y que haya mestizos Que son así grandes Y que Barba Blanca sea un mestizo Por eso sea tan grande O Kizaru O Akainu O Aokiji Kurohige Que también mide 3 metros Creo que igual que la esperanza de vida Es diferente en One Piece En su mundo Que ya veis que Kureha Creo que tiene 120 años Y sigue viva y no pasa nada O sea Los seres humanos tenemos una esperanza de vida Pero dentro del mundo de One Piece Hay otra esperanza de vida Que es más alta Es decir Los personajes viven más tiempo Y más años Por lo que simplemente creo Que en el mundo de One Piece Los seres humanos Pues pueden alcanzar esas alturas Poder medir entre 50 Entre medio metro Como por ejemplo El arbolito ese Con el cofre O puedes medir muchísimo Y llegar a medir Aunque ese creo que estaba agachado ¿No? Bueno O puedes medir muchísimo Como Gecko Moria Que mide como 6 metros Y Kuma también Y Gecko Moria se confirma O bueno Se cree que es humano No se dice que no sea humano Barba Blanca también es muy alto Ya te digo Los 3 almirantes Furitora también es muy alto Si lo comparas por ejemplo Con Zoro O comparar a Zoro con The Flamingo Por ejemplo No se Hay personajes que son muy altos Siendo humanos O a Hancock también creo que Mide 2 metros O algo así ¿No? Y Mihawk Bueno que eso también existe En la vida real Pero quiero decir que Creo que simplemente Igual que la esperanza de vida Es diferente En el mundo de One Piece La altura de los seres humanos Estrictamente seres humanos También es diferente Así que creo que es normal Que en ese mundo haya humanos Que miden mucho Como por ejemplo Los almirantes o Barba Blanca Vamos con la siguiente pregunta De Vergo999 Y es ¿Crees que Big Mom Traicionará Kaido En la guerra de Wano? A ver esto es bastante probable Que pase Porque pues si Tiene una alianza Pero no hay que olvidar Que son dos yonkos Y cada uno tendrá Sus objetivos Sus cosas No se Sus ideas para luchar A ver imagino que Kaido Quiere estar tranquilito En Wano y ya está Pero Big Mom Se va persiguiendo a Luffy Y solamente quiere matarle Y no se Creo que si que puede haber Una traición No hay nada que me indique Que al 100% Le va a ser fiel Porque no se Son dos yonkos Son enemigos en teoría Y una alianza así de poderosa No puede llevarse a cabo En One Piece Porque se acabaría el mundo Así que imagino que esta alianza No va a durar mucho Nakama Vamos con la siguiente pregunta De Choco Juanjo Y es ¿En qué orden de mejora peor Pondrías a los actuales yonko? Y a los almirantes Saludos Puff Esta pregunta es muy larga O sea puede hacerse muy larga Así que voy a intentar hacerla No tengáis en cuenta Voy a intentar hacerla así Sin pensar Muy rápidamente De los actuales yonko Y los actuales almirantes Y no quiero que Y no quiero que se tengan cuenta tampoco Porque yo creo que esto es análisis Para un vídeo entero De media hora O 20 minutos Lo voy a hacer rápidamente Por contestar algo así Rápido Pero no voy a tirarme mucho tiempo Imagino que de los yonko El más poderoso seguramente Se ha caído Por lo que se ha visto Aunque Big Mom también es muy fuerte Es que es muy complicado Nakama Habría que analizar muchas cosas Yo solamente quiero decir que Kurohige está muy infravalorado Y todavía no hemos visto nada de él Y Sanks también Entonces no sé Imagino que por poder Deberían de ser Por deber Deberían de ser igual de fuertes Pero quien sabe Nakama En cuanto a los almirantes Si tuviera que elegir Diría que De los tres actuales No se ha visto nada de Grimble Por lo tanto sería Fujitora el intermedio Y quizá el más poderoso Y hablamos de los tres Originales Imagino que para mí Aokiji sería el más débil Kizaru sería el segundo Y Akaino el primero Más que nada por el puesto Al que ha llegado Pero vamos Que es muy difícil Nakama Tendría que hacer un análisis Bien hecho Con mucho tiempo Para hacer un vídeo bien Estoy simplemente pensando así rápido Vamos con la siguiente pregunta De Zoro Gimer Y es ¿Quién crees que ganaría? ¿Katakuri o Marco? A ver yo tengo claro que Katakuri Sé que Marco es un personaje muy querido Aunque bueno Katakuri también Que es un personaje que mola mucho Los dos Y los dos son comandantes de un yoko Lo han sido Pero para mí Al haber visto más de Katakuri Y ver todo su poder y tal Creo que para mí Katakuri sería favorito Tampoco veo nada En la Akuma no Mi de Marco Que le dé ventaja sobre Katakuri En cambio Katakuri Si que tiene mucha más versatilidad Podría atacarle más formas y tal No sé Para mí Katakuri Porque hemos visto más de él Más que nada A lo mejor Marco es más fuerte Pero en Marineford No le vimos al 100% Vamos con la siguiente pregunta De Silveria Silva Y es Pregunta Oda de Pide acepto un retrato realista Para One Piece Para aparecer como personaje secundario ¿Aceptarías? Hombre por supuesto que acepto Aunque sea salir un segundo en la serie Aunque sea salir En una viñeta del manga En pequeñito O aunque sea salir yo En 10 segundos de episodio El anime Yo obviamente querría O sea One Piece Es mi serie preferida Es Ya lo he dicho muchas veces Es parte de mi vida Es una cosa que quiero muchísimo Que me ha dado muchísimos buenos momentos A lo largo de más de 10 años Que digo viéndola Así que para mí sería también Cumplir un sueño Sin que sea un sueño Vamos a así decirlo Aparecer en One Piece De la forma que sea Pero vamos Eso es imposible Vamos con la pregunta De Antonio Cano A Redondo Y es ¿Crees que rescaten a Bon Clay De Impel Down En algún momento futuro del anime? A ver Eso estaría genial No sé por qué razón Tendrían que ir a Impel Down Para rescatarle a él Es decir No sé si es tan importante Bon Clay A nivel de la trama Para Quiero decir Por ejemplo Con los revolucionarios O con los Okama Ya sé que a nivel de sentimientos Pues todos lo queremos mucho Y nos gustaría que volviese Pero no sé si habría razones suficientes Como para ir a rescatarle Ya sean los revolucionarios O sea Luffy Entonces no sé qué pasaría La verdad Aprovecho para recordar Que Bon Clay está vivo Porque mucha gente Que ve el anime solo Como yo antes Pues piensa que está muerto Y que murió en Impel Down Pero no Ahora es el rey Okama Del nivel 5.5 Luego porque hay muchos comentarios Que me dicen que no Que Bon Clay está muerto y tal Pero no Nakamas En el manga se confirmó Que está vivo Así que creo que rescatarán a Bon Clay Pues lo veo complicado la verdad Pero quién sabe A lo mejor sí Todos queríamos verle fuera Vamos con la siguiente pregunta De Jesús Arias Y es Una duda que tengo Desde el arco de Wano es ¿Existen los Jusus En el mundo de One Piece Como los que usan Shinobu y Raizo? ¿O serán frutas Que los usuarios Como Kinemon y Leo Hayan comido sin saber? Estaría chévere Que Luffy sepa usar Jusus A ver Yo creo que simplemente Es un pequeño guiño Por así decirlo Guiño A Naruto y todo eso Que el desconocimiento De la gente de Wano Y sus habitantes De lo que son las Akumonomi Al estar cerrados Al resto del mundo No pertenece al gobierno mundial Provoca eso Que tengan ese desconocimiento Por así decirlo De lo que son las Akumonomi De que no sepan De qué van esos poderes O crean que existen O no existen Entonces Yo imagino que para ellos Comerían alguna fruta rara De un sabor raro Y entonces empezarían A desarrollar poderes Que para ellos serían Como Jutsus Y ellos piensan que son Jutsus Pero en realidad son Akumonomi Pero creo que Jutsus Como tal No existen en One Piece Vamos diría que no No recuerdo si Raizo Hizo como una multiplicación Oculta o algo así De que salían mazos Raizos Creo que sí Pero a lo mejor Es una fruta sin más Es decir Creo que no existen los Jutsus Como tal Ahora mismo no me acuerdo Pero yo diría que no Que simplemente es que Los habitantes de Wano Están un poco engañados Al no saber lo que son Las Akumonomi Y al desconocimiento ese De estar encerrados en Wano Imagino Y luego los Jutsus Más que nada Yo creo que lo veo Como un homenaje a Naruto Por así decirlo Porque Oda Y el creador de Naruto Kishimoto creo que es Se llevaban bien y tal Y se hicieron ahí unos homenajes Y tal En portadas de manga Además creo que Cuando se empezó a ver Lo de los Jutsus estos Es cuando estaba en el Zoo Y ahí más o menos Estaba acabando Naruto Así que puede que sea un homenaje Y ya está ¿Crees que Aokiji Busque venganza contra Kainu? A ver creo que venganza Como tal no Creo que Aokiji Es un tío Aokiji Siempre digo Aokiji Aunque alguna gente Prefiere que diga Aokiji Pero bueno Aokiji Aokiji Creo que Aokiji Es un personaje justo Es un personaje Pues no sé Pues eso Que tiene una justicia Diferente a la de Kainu Es una persona más Honorable por así decirlo Parece mejor persona Y no creo que busque Una venganza personal Contra Kainu Más que nada Porque ya sabéis que Kainu Después de la pelea con Aokiji Luego le llevó a la marina Para que le trataran Y le curasen Y que no muriese Entonces De alguna forma Kainu Después de pelear con él También le salvó la vida Y se comportó Entonces Aokiji No creo que quiera Una venganza personal Y darle muerte a Kainu Creo que pueden volver A luchar en un futuro Y espero que esta pelea Sí que se vea Pero espero que sea Porque peleen Por sus ideales O por el control De la marina de verdad Porque en un futuro La marina cambie Porque sería muy difícil Destrozar a la marina Y acabar con la marina Del mundo Y con el gobierno mundial Entonces Quizás Aokiji Se une a Luffy En un futuro Para cambiar el mundo Y cambiar también la marina Y haya una pelea de ideales Entre Aokiji y a Kainu Aokiji junto con Kobe Por ejemplo Así que no creo Que puede ser más eso Pero no creo que Aokiji Sea una persona Que busque venganza La verdad Y la segunda pregunta De Javi Nieves Es ¿Crees que Kobe Pueda obtener alguna fruta Del diablo? Puede que muera alguien Y él la obtenga A ver A mí por gustar Me gustaría Porque Kobe ya Siempre digo Que me parece un personaje Muy fuerte Y que tuviese un Akumonomi Le vendría muy bien Para yo que sé Para seguir siendo poderoso Y que tenga más alcance Pueda llegar a cumplir Su objetivo De llegar muy alto En la marina Pero creo que también Kobe está un poco inspirado Entre comillas En lo que puede ser Garp Un personaje muy poderoso Un marine así Fiel Honorable y tal Pero sin Akumonomi Un personaje muy poderoso Sin fruta Entonces por una parte Me gustaría que tuviese Un poder Pues muy guay Que nunca hayamos visto Y la ayude Al ser más fuerte Y por otro lado Pienso que molaría mucho Que fuese un personaje Muy fuerte Pero sin fruta Tal y como lo fue Monkey D. Garp Vamos con otra pregunta De Guerrero David Y pregunta ¿Qué pasaría si Brulí muere Mientras hay alguien En el Mirror World? ¿Mirror World? ¿Mirror World? En el mundo espejo ¿Toda la dimensión Desaparece con la persona O sigue ahí? A ver Imagino que al morir Su poder deja de hacer efecto Y esperemos que la persona Pues se quedara afuera ¿No? Puede ser que al morir Brulí Por ejemplo La persona se libere Y ya está Como digo O puede ser que se quede encerrada Hasta que otro usuario Coma esa fruta Y pueda encontrarle A ver Imagino que sería mejor Si fuera lo primero Imagínate que si no Se quedaría para siempre Y la segunda pregunta Que sería ¿Cómo sería una batalla Entre Reiju Con su habilidad de veneno Y Magellan? A ver Reiju En teoría Creo que No me acuerdo ahora mismo Creo que hablé de esto Y creo que tiene una Kumonomi No se ha dicho oficialmente cuál es No sé si su traje del Yerma Es lo que le da El poder del veneno Si no me equivoco Creo que era Obra de una Kumonomi Pero no puedo decírtelo 100% seguro ¿Vale? No me creáis en esto Pero vamos Imagino que Reiju Es inmuno al veneno Entonces bueno Sería una pelea un tanto rara ¿No? Magellan intentaría Atacarla con veneno A la otra no le haría efecto Magellan a lo mejor Intentaría utilizar El Venom Demon El veneno este rojo Pero bueno Sería una batalla interesante Pero no sé si a lo mejor Fue aburrida Al no llegar a A afectar sus poderes Así que nada Un saludo para ti David Vamos con otra pregunta De Juan Ramos Y es ¿Te gustaría ver a la familia Monkey D Pelear juntos en la gran guerra? Buah Eso estaría genial Nakama Lo veo un poco raro Porque uno es revolucionario Otro es marina Y otro es pirata Están ahí cada uno dominando En sus puestos más o menos Vamos sería increíble Estaría guay Primero ver la reacción Que tendrían Luffy Y Dragón al verse Que por cierto Creo que esa pregunta Ya la contesté En el último Preguntas y respuestas El cual os dejo aquí arriba En la tarjeta Para que lo tengáis luego Y podáis verlo Así que ahí tenéis Preguntas y respuestas anterior Y ahí contesto la pregunta De cómo sería un encuentro Entre Luffy y Dragón Vamos creo que esa pregunta La contesté ahí Si no pues ahí tenéis el vídeo Para poder verlo Y vamos claro que me gustaría Ver a los Monkey D Pelear con otra gente En la gran guerra Aunque para eso deberían de juntarse Y tampoco parece que haya Mucha química entre Por ejemplo Entre Dragón Y los otros dos De momento Así que nada Un saludo para ti Juan Ramos Siguiente pregunta De Drake35 Y es Si pudieses crear una fruta ¿Cuál sería? A ver Esa pregunta siempre me la hacéis Y es muy complicada Porque es que Al ver tantos poderes Ya en Boku no Hero En One Piece En Naruto En mil episodios De mil cosas Entonces es difícil inventar su poder Yo creo que la mayoría de poderes Ya están inventados En la vida real Lo que quiero decir En todas las series En todos los animes En todas las cosas Películas De todo La mayoría de poderes Ya están inventados Entonces me resultaría Muy difícil crear uno Hace muchos años Dije Ojalá haya algo relacionado Con el tiempo Y mira Pues al final Resultó ser así Pero ahora mismo No sabría que contestarte en la cama A lo mejor una fruta Que esté muy guapa Para el pobre Kobe Como he dicho antes Otra pregunta y es ¿Crees que Zoro Utilizó el Haki en Arabasta? Saludos Me encantan tus vídeos Creo que esa pregunta Se refiere a cuando peleó con Mr. Uno Y estaban a punto de sepultarlo Unas cuantas piedras Y todo eso a Zoro Que estaba súper mal herido Y tal Yo imagino que sí que utilizo el Haki Ya sabéis que a Oda Le encanta hacer cosas de estas Como pistas O for shadows Que he leído por ahí Que se llaman Entonces imagino que esto sería Una pista de lo que sería el Haki Que no se confirmaría lo que es Y si existe hasta Mucho más tarde Pero bueno Esto sería una pequeña pista De lo que es el Haki Observación Entonces imagino que Zoro Instintivamente sí que lo utilizó Ya sabéis que cuando Zoro Intentó pelear con Luffy Bueno ahí medio de broma En la isla esa En Whisky Peak Creo que se llama Whisky Peak Puede ser Imagino que era Whisky Peak Cuando iban a pelear ahí También salió como un Haki De esto de como si se fuera A partir del cielo Demostrando que los dos Tienen un Haki muy fuerte Y esas pequeñas pistas Que siempre da Oda Entonces yo imagino que sí Quiero creer que sí Que era Haki Observación Y que Oda tenía todo planeado Un saludo Nakama Vamos con la siguiente pregunta De Ajabato43 Y es Luffy no mi ¿Crees que Ace estaría vivo Si a Kaino no hubiese insultado A Barba Blanca? A ver antes de nada Quiero aclarar que Ace murió Porque el guión lo quería así Porque tenía que pasar Nakamas Ace todos le creemos Pero no es un personaje Que saliese todos los días Ni mucho menos Salía cada muchísimos episodios Y para la trama Y para mejorar One Piece Y mejorar la serie Que yo creo que es lo que ha pasado Con la muerte de Ace Creo que era necesario Que muriese Ace Respondiendo más concretamente A tu pregunta Pues imagino que sí Que si a Kaino no fuera tan listo Y tan mala persona Por decirlo así Sin pasarme Pues a lo mejor Ace no se hubiera dado la vuelta Para pelear con él Simplemente se hubiese pirado Al ver que el otro Le podía superar por mucho Al ser su akumonomi Más poderosa Que la del fuego Al tener magma Más temperatura Entonces imagino que sí Que si Ace no se hubiera dado la vuelta Para defender a Barbalanca Ahora mismo estaría vivo Pero claro Esto hay que pensar en dos cosas La personalidad de Ace Que es como la de Goldie Roger No iba a dejar atrás a un compañero No iba a permitir que insulten a Nakama Tal como hace Luffy también Y Goldie Roger Y Shirohige Y la personalidad de Akainu Que es muy listo Y sabía cómo provocarle Y qué tecla tocar Para que Ace se diese la vuelta Y pelear Está claro Otra pregunta de Javi Nieves Y es ¿No crees que antes La segunda marcha Le restaba tiempo de vida a Luffy Porque antes su cuerpo No estaba preparado Ante tal poder? Algo parecido a lo de Deku Si sabes a lo que me refiero Si Nakama Porque tal y como he dicho antes Me encanta Boku no Hiro Puede ser Nakama Puede ser que su cuerpo Se haya acostumbrado A esa técnica Con el entrenamiento Del time skip Puede ser que mejorase la técnica Para no llegar a hacerse daño Ni perder esperanza de vida Dicen otros Nakamas Que ahora utiliza solo el Yaseko En ciertas partes Porque la activa Utilizando el brazo Y todo eso Aunque bueno Luego se ve que utiliza el Yaseko En todo el cuerpo La mayoría de veces Pero bueno Creo que a lo mejor si es eso Si ya no le hace daño Cosa que no sé si es cierta Del todo Ha mejorado la técnica Y ha mejorado su cuerpo Siguiente pregunta De Moises Destroy Y es ¿Crees que lo muera Al volver inmortal a Luffy? Para salvarlo precisamente Por usar el Yaseko Con su habilidad de Ivankov A ver Para mi sería la La cosa que más sentido tendría Porque para mi Luego ya está un poco como perdido O sea Ya se unió a Luffy Para pelear con Doflamingo Que era su sueño Vengar a Corazón Y todo eso Y no me malinterpretéis O sea Luego es un personaje Que me encanta Como a mucha gente Pero creo que ya está Como muy perdido Sin objetivo No sé a donde quiere llegar Si quiere ser Junko Va a ser al final Rival de Luffy De Ustas Kid Entonces yo creo que no Que mejor que A ver mejor Entendedme Mejor para la trama Si Loa al final muriese Y utilizase ese poder en Luffy Sobre todo si pensamos En que a lo mejor El gobierno mundial Ha utilizado ese poder En otros Para que sean Esa inmortalidad Entre comillas A lo mejor lo utilizaron en Im A lo mejor lo utilizaron En el Gorosei Y por eso quieren tanto esa fruta Entonces imagino que estaría bien Que alguien del bando De los buenos Entre comillas Pues disfrutase ese poder también De esa inmortalidad Por así decirlo Juventud eterna Lo que sea Entonces por mi estaría genial Que Loa aunque me guste mucho Y a mucha gente Muriese por una buena causa Haciendo inmortal a Luffy Y eso le quitase Los estragos del Jack Second Y la habilidad de Ivankov De las hormonas Así se diría que bueno Lo de Ivankov Y lo del Jack Second Se dijo por algo Y tenían razón Y pasaba algo Con esas técnicas Y eran peligrosas Pero al final Se han resuelto de alguna forma O sea se introdujeron Esas mecánicas por algo Porque eran negativas Pero luego al final Se han solucionado Así que para mi Tendría sentido una cama Un saludo para ti Siguiente pregunta De Bautista Naites Y es ¿Crees que después de la gran guerra Que se va a desatar en Wano El gobierno mundial Y a mayores la marina Cambie ya sea mejor o a peor? ¿O que se va a mantener Sin cambios relevantes? A ver yo imagino Que hasta que Luffy No sea el rey de los piratas Y tenga más poder Para poder cambiar el mundo La marina no llegaría a cambiar Y tampoco el gobierno mundial Tal y como he dicho antes Pues con Luffy Junto a Okiji Junto a Kobi Cambiando la forma de pensar De los marines Derrocando a Kainu Y a su justicia absoluta Derrocando a personajes Que son malos Y esconden los actos malos Fujitora tiene pinta De aunque sea el mirante De la marina ahora De ser buena persona Y querer ayudar a Luffy En tal caso Entonces para mi Creo que este cambio llegará Pero a lo mejor No en la guerra de Wano Sino a lo mejor En otra guerra más adelante O ya te digo Casi al final de la serie Cuando Luffy sea el rey de los piratas Vamos con la pregunta De Luffy Hancock Forever Y es ¿Crees que Luffy moverá cielo y mar Para ir a rescatar a Bibi Hancock o Sabo En caso de que estos sean capturados? Tal como mencionó Oda En su mensaje de fin de año Saludos Nakama Y arriba el Luffy Hancock A ver yo creo que sí Que Luffy haría cualquier cosa Evidentemente Luffy tal y como he dicho antes Con Ace Hirohige Oli Roger Haría cualquier cosa Por salvar a un Nakama Y más por ejemplo Si se trata de Sabo Hancock para él Es como una amiga Todavía no tiene interés romántico Por ella Y a lo mejor nunca lo tiene Pero Bibi y Sabo Son grandes amigos de ella Bibi muchísimo Y Sabo directamente Es que es su hermano Entonces está claro Que Luffy removería cielo Tierra, mar Electricidad Y de todo por salvarles Está clarísimo Nakama Vamos con una pregunta De Vengador Roal Y es ¿Has considerado la idea De que tal vez Bonnie y Kuma Hayan tenido alguna relación Sentimental en el pasado? Saludos Nakama A ver creo que eso No puede saberse Nakama Pero explicaría el interés Que tiene Bonnie en Kuma En intentar salvarle Y todo eso Que le doliese verle así Entonces puede ser Nakama Puede ser que en el pasado Pues tuvieran alguna relación sentimental Pero ahora te digo Que es imposible saberlo de un momento A lo mejor en algún futuro Lo dicen O dicen que Bonnie es revolucionaria En realidad Y era su compañera No sé Espero que en un futuro se aclare Y vamos con otra pregunta Muy interesante De Vengador Roal Y es Si Luffy tuviera un funeral marítimo Como el Merry Y su cuerpo estuviera dentro del Sunny Su barco insignia ¿Quién de los Mugiwaras Sería encargado de lanzar la antorcha Para encender el navío Y tal comienza el ritual fúnebre De su capitán en alta mar? Saludos Nakama A verlo enterrar a Luffy Con el Merry Bueno con el Sunny mejor dicho Pues estaría genial La verdad O sea Pues sería como enterrarle Con su barco insignia Sí Pero también pienso Que porque iban a romper el barco Porque Luffy muera O sea No sé si a Franky Le parecería bien Que bueno Después de que el barco De la vuelta a todo el mundo Pues Franky Ya ha cumplido su sueño Pero no sé si Franky Estaría dispuesto a quemar el barco Porque Luffy muera O sea A ver Estaría bien para despedirle Pero bueno Pero contestando a tu pregunta Creo que quien debería lanzar la antorcha Sería Zoro Creo que Zoro Sería el personaje Por así decirlo Es como el vicecapitán El que es más fiel Por así decirlo Con Luffy Al igual que Nico Robin Y que él debería ser el encargado De tirar la antorcha Y quemar el barco Junto a Luffy En tal caso claro De que se quemase el barco Y de quemar el cuerpo de Luffy Entonces yo imagino Que sería Zoro Sin intentar ofender A ningún fan de Sanji Que yo también soy fan de Sanji Pero yo me imagino más a Zoro Me imagino más a Zoro Haciendo esto Y también si te doy mi opinión Creo que Zoro sería más correcto Sí Pero a mí me gustaría Que lo hiciera Usopp Ya que pienso que Usopp No es un personaje súper poderoso No es un personaje hecho para gustar Pero pienso que Usopp Realmente es el mejor amigo de Luffy Creo que el que comparte Más momentos con Luffy Y tal Con su problema hace mucho tiempo En Water 7 y todo eso Se demostró que el mejor amigo de Luffy En realidad es Usopp Al menos para mí Entonces a mí también me parecería bonito Que lo hiciera Usopp Aunque creo que por mando Debería de ser Zoro Vamos con una pregunta De MaxGameYoutube Y es Si pudieses ser un personaje de One Piece Que no sea de la banda Los Mugiwaras ¿Cuál serías? A ver Que no sea de los Mugiwaras Porque claro Esto me lo preguntasteis hace un tiempo Y dije Por Zoro Pasé todo el día durmiendo Y ser feliz Entrenar, dormir Entrenar, dormir Y poco más Pero si no pudiese ser ninguno de ellos Puff A ver Pues me gustaría ser uno Con muchísimo dinero Y que viva bien Viva tranquilo O que haya cumplido su sueño Y sea feliz No sé A lo mejor Bueno Iba a decir Doflamingo Pero Doflamingo no sé si ha cumplido su sueño Pero bueno Los flashbacks estos que salían de Doflamingo Ahí en su piscina En su reino En su castillo Ahí en Tres Rosas Pues eso estaría genial Ser Doflamingo en ese momento Y vivir A tus anchas Tranquilo Sabiendo que eres fuerte Que eres rico Que eres el rey de un país Pues mira Seguro que no es una vida mala Y es lo primero que se me ha ocurrido Y la segunda pregunta que es ¿Cuándo crees que nos revelarán La verdadera identidad de Im O de Vegapunk? A ver Yo creo que primero se revelará La de Vegapunk Y luego ya más por el final La de Im Pero imagino que para las dos Va a quedar bastante Hasta que no acabe Wano Que tiene pinta de que Va a tardar bastante en acabar Pues imagino que no se van a revelar Sus identidades También te digo que estos dos personajes Van a ser de los más importantes De la serie sin duda O sea Im ya hemos visto De lo que puede ser capaz Ya hemos visto Que puesto ocupa Y está claro que va a ser Muy importante en la trama Y Vegapunk Pues fíjate Fue un personaje que se reveló A lo mejor en el episodio 150 Y todavía no sabemos nada de él Bueno si sabemos cosas Pero que todavía Ni le hemos visto la cara Entonces creo que estos dos personajes Van a ser muy importantes Pero creo que falta bastante Para Pero creo que falta bastante Como para poder conocerles del todo Y espero que sea Un momentazo Así que nada Un saludo Nakama Vamos con la pregunta De Diana Itza Alonso Y es ¿Crees que el usuario actual del anime Derrotaría a Luffy El primer capítulo del anime? A ver yo imagino que sí ¿No? Salvando las distancias Esto puede ser un poco como Dragon Ball El primer Goku Que salía peleando con Raditz O con Piccolo No sería nadie comparado en poder Con el Krilin de Namek Por ejemplo O con el Krilin de la saga de Buu Porque bueno Eso es Dragon Ball Y ya sabéis que es muy diferente a One Piece Pero me refiero a que los niveles de poder En Dragon Ball Por ejemplo Pues aumentaron mucho Y el Krilin de una saga Es mil veces más fuerte Que el Goku de principio Por ejemplo Entonces imagino que esto Si lo comparamos un poco Salvando mucho las distancias Que no es lo mismo Dragon Ball Que One Piece obviamente Pero si lo comparamos mucho Y vemos los recursos Que tendría ahora el Usopp Y si conocías a Luffy Y sus defectos y tal Sus debilidades Yo creo que por poder Usopp ahora A lo mejor A lo mejor Sí que podría darle pelea a Luffy Y ganarle Pero a lo mejor No puedo saberlo Así que nada Un saludo Nakama Vamos con la siguiente pregunta De Texparrex Y es ¿Crees que el bebé Que Makino está cargando Sea hijo de Shanks? ¿O será relevante? Ya que creo que si lo mostraron Es por algo Saludos Nakama A ver imagino que A lo mejor si lo mostraron Oda nunca deja nada al azar Sí que llega a ser un personaje Muy importante Y sí que llega a ser relevante De alguna forma En plan A ver muy importante Quiero decir A lo mejor acaba la serie Y ese personaje ya es más mayor Y Luffy le da el sombrero a él Por ejemplo Y si fuera el hijo de Shanks Encima con Makino y tal Pues se cerraría el círculo Y Shanks le dio el sombrero a Luffy Y Luffy se lo daría a su hijo Eso quedaría genial La verdad Y eso podría ser un One Piece 2 O un Two Piece ¿Quién sabe? ¿Crees que si One Piece termina Oda siga con otra obra Distinta a la altura O te parece un margen Muy alto de superar? ¿O acaso crees que se prejubilase Al terminar One Piece? Saludos Nakama A ver mi opinión O lo que yo creo que va a pasar Es que Oda cuando termine One Piece Se va a prejubilar por asistirlo O se dedicará a otras cosas Pero no creo que ya se dedique En un futuro Ni al manga ni al anime One Piece es la historia Que Oda quería crear Él no se esperaba que durase tanto Como ningún mangaka Cuando su obra es tan grande Y se vuelve tan grande Ninguno quiere que al final Una historia dure tanto Y al final lo acabo durando Como por ejemplo Dragon Ball Porque aquí era Toriyama Si no me equivoco Quería acabar la historia En la saga de Freezer Y le hicieron continuarla Por así decirlo Le presionaron Entonces Que me estoy yendo del tema Mi opinión es que cuando Oda termine One Piece Creo que va a ser su obra maestra Tal y como dices No creo que vaya a hacer ninguna Que esté a esa altura Me parece también un margen Muy alto de superar Tal y como has dicho Y no creo que Oda Ya esté de pasos trotes Él tiene problemas del corazón Si no me equivoco Tiene una enfermedad Creo que es una persona Que se agobia mucho Que está muy obsesionada Con su trabajo Con intentar hacer todo perfecto No creo que eso Favorezca su salud La verdad Más bien le perjudicaría Volverse a meter en otra historia Con otro manga Con otro anime Y justo después de terminar One Piece Sin un descanso y nada Y aunque sería un descanso De un año o de dos A lo mejor Oda no estaría preparado Para crear otra obra Ya que esa obra No sería One Piece Y solamente sería La comparación de One Piece Si no me equivoco El creador de Naruto También hizo una otra obra Por así decirlo Que creo que iba de Ninjas, Samuráis O algo así Galácticos O algo así raro No sé Vamos que Después del éxito Que cosecharon Creo que hicieron otra obra A lo mejor más personal Que sabían que no iba a llegar Tan lejos Pero con gustos personales Lo único que creo Que puede pasar es eso Si Oda está bien de salud Y quiere seguir trabajando Y la hace ilusión Aunque hacerte ilusión Después de un manga Como One Piece De más de 20 años Lo dudo A lo mejor crea una obra Más personal Que sepa que no va a tener Tanto éxito Pero sí que le guste más Y le llene más por dentro Pero bueno Es difícil de saber Nakama Simplemente es mi opinión Y muchas gracias Por hacer la pregunta Super friki Vamos con la pregunta De Kendall Roque Que como veis Tiene muchísimos likes Por eso le he escogido Nakamas ¿Cuál crees que sea El último rival de Usopp? ¿Su padre O el comandante de Kurohige? Saludos de Costa Rica Y un saludo para todos Los costarricenses Que me sigáis en el canal Nakamas Y que estéis suscritos Un saludo para todos Y también para ti Kendall Roque El último rival de Usopp Es difícil porque Usopp Como ya sabéis No tiene muchos rivales Pero sí que tiene que tener En un futuro Uno bastante importante Ya por el final de la trama Yo quiero pensar Que sí que puede ser Van Aukur O Van Oga O Van como se diga El de la tripulación De Kurohige Estaría guay que fuera ese Yo sí me imagino Que por el final de la serie Será simplemente La tripulación de Luffy Contra la de Kurohige O si no Contra el gobierno mundial Algo así Pero creo que sí que es posible Que de los últimos rivales De Usopp Sea el Van Aukur este Que no sé ni cómo se pronuncia Pero bueno Creo que es posible Ojalá llegue a su nivel Porque el tío parece peligroso El de Kurohige Y bueno A ver qué nos depara Usopp Y sus peleas Un saludo para ti Kendall Roque Y vamos con la pregunta De Assembled Panic One En inglés Que mola más Un saludo para ti ¿Crees que algún Mugiwara Que no sea usuario De Fruta del Diablo Coma una en algún punto De la serie? Yo tengo un vídeo sobre eso Por cierto Ya que estoy hago spam Y os lo digo Para que podáis verlo si queréis Que creo que se llama Mugiwaras con Akumonomi La miniatura sale Zoro Con la fruta de Hohzu O sea Eso ya es razón Para ver el vídeo Porque además me lo ocurrió Con el Photoshop Y está bastante guapo No me salió una obra maestra Pero bueno Está bonita la miniatura Bueno Si queréis ver el vídeo Es eso Mugiwaras con Akumonomi Y ahí pues fantaseo yo un poco Sobre que Akumonomi Le vendría bien a cada Mugiwara Que no tiene Y bueno Yo por creer Creo que no va a pasar Creo que ya es muy difícil Porque si os dais cuenta Otros personajes de otros animes No están Tan ¿Cómo decirlo? Tan arraigados Como los de One Piece O sea Los Nakamas Los Mugiwaras de One Piece Llevan más de 20 años con Luffy Llevan más de 20 años en emisión Algunos Y son personajes que es muy difícil de cambiar O sea Mira cuando cambiaron todos De aspecto con el Time Skip Muchísima gente criticando Que no les gustaba ninguno Que no sé qué Que le habéis hecho a Franky Que le habéis hecho a Chopper Que ya no parece Chopper O sea Es cierto que En su forma humana Claro Creo que los cambios son muy peligrosos Puede que la audiencia se enfade mucho Pero bueno Depende de Oda Él puede hacer lo que quiera Pero yo creo que un cambio tan repentino No se puede dar Poder desarrollar los poderes que ya tienen Pero yo No apostaría por Darles a Akumonomi A ningún personaje de la banda Que no tenga ya una Porque creo que puede ser un cambio muy brusco Puede incluso verse como Una manera de tirar con la serie En plan de Buah mira Le han dado la Mera mera Por ejemplo a Franky Cuando le dijeron Y buah Solo se lo han dado Solo se lo ha dado a Oda Porque quiere que sea más fuerte Porque les va a venir bien en un futuro Y no sé qué Como pueden haber Ese tipo de comentarios Yo creo que no va a ser posible Se han vendido ya 7000 millones de mangas 7000 millones de figuritas De los Mugiwaras Y será muy difícil Cambiar esa imagen de todos Y que todos tengan Una nueva imagen de un personaje Simplemente porque Komona Komonomi Entonces yo creo que es imposible Nakama Pero por gustar me gustaría Y os invito a ver ese vídeo Que os he comentado antes Vamos con una pregunta de Neil López Un saludo para ti Y es ¿Crees que habrá una batalla Donde los cuatro Yonko Van a pelear entre sí? Yo creo que por poder Puede haberla En Wano van a estar Big Mom y Kaido Ya son dos Tendrían que aparecer en Wano ya Shanks y Kurohige Si no veo difícil Que se puedan juntar los cuatro Creo que los cuatro De juntarse Tiene que ser en Wano Es más Lo veo bien Porque en Wano Hay una cantidad de enemigos Infinita Creo que ni con los Mugiwaras Ni si llega Marco Ni si llega quien sea Van a ser suficientes aliados Como para vencer a Kaido Y sus subordinados Entonces Que apareciese la Marina Para molestar por ahí un rato Con Kizaru y todo eso Que además apareciese Shanks Y Kurohige Me parecería genial Podríamos ver una batalla En la que pelean los cuatro Yonko Que me parecería algo increíble Pero increíble a nivel monumental O sea Son el mayor poder de la serie Y sería increíble Y también creo que sería una forma De salir ya Bien parados De la trama de Wano O sea Si al final Kaido Tiene que abandonar Wano Que es lo suyo Luffy no puede escapar Y dejar Wano como está Porque Luffy nunca escapa Es como si escapa de Tres Rosas Después de ver en qué estado estaba Luffy no puede escapar de Wano Tiene que arreglar todo Momonosuke tiene que volver a su tierra A reinar en ella A hacer lo que sea en ella Entonces Wano se tiene que arreglar Y una de esas formas podría ser O que bien la marina Ayude a expulsar a Kaido de Wano O acabando con su vida Cosa que veo difícil O que Luffy ha roto a Kaido Y también lo expulse Cosa que también veo difícil Pero que deseo con todas mis fuerzas Pero es muy difícil O eso O que aparezcan los cuatro Yonkos Como dices tú en tu pregunta Y la lía en parda Así que creo que sí que habrá una batalla Donde están los cuatro Yonkos Pero creo que de haberla Tiene que ser ahora En Wano Si no Muy difícil lo veo en Akama Vamos con la pregunta de Jerex Y nos pregunta ¿Por qué los guardias de Impel Down Una prisión de máxima seguridad No saben usar Haki Mientras que unos soldados rasos En Dres Rosa ¿Sí? Mira estoy 100% de acuerdo contigo Jerex Un saludo para ti Muchas gracias por hacer la pregunta Y por decir una cosa Que creo que todos pensamos Y que yo pensé En cuanto vi con Aniki El episodio de Dres Rosa En la que unos soldados de la marina Cualesquiera Utilizan Haki Porque sí O sea En ese momento Ni habías visto a Sanji Utilizar el Haki armadura Y resulta que Cuatro marines bobos Con cara de relleno Todos utilizan Haki Utilizan Haki en sus espadas E intentan parar el Torikago ¿Y qué me estás contando? O sea ¿Esos tíos tienen Haki? Se supone que de vicealmirante Para arriba Todos tienen Haki Eso está claro Pero que unos soldados rasos Como dices tú De la marina Tengan Haki ¿En serio? O sea Eso me disgustó muchísimo O sea Asqueroso No lo entiendo para nada No lo comparto No sé por qué tuvo que ser así Tampoco sé la verdad Si fue solo en el anime O también fue en el manga No lo sé Porque esa parte del manga No lo he leído Yo en el anime lo vi Y me pareció fatal Y no sé Me parece fatal No era necesario creo No hacía falta Que pongan esa tontería Porque esos soldados Por mucho que estén En el nuevo mundo No son poderosos Ni tienen la voluntad Necesaria para utilizar el Haki Así que para mí Ahí en ese momento Se desprestigió un poco el Haki No me voy a poner a llorar Pero sí que me molesta Un poco esa parida Y respondiendo a lo de los Blue Goris O los guardias de Impeldón Y todos esos que no tuvieran Haki La única explicación Que puedo darte Es que al igual que pasó Luego en Maniforth Todos los personajes Que debían de saber utilizar Haki No lo utilizaron Porque Oda se lo guardó Como que el Haki Es lo más misterioso de One Piece Es uno de los dos poderes principales Haki y Akumonomi El Haki todavía Se había nombrado Unas cuantas veces Pero seguía siendo Como un misterio Como que será el Haki Por dónde irán los tiros Que será este poder tan misterioso Esas cosas que hace Oda De reservarse cosas Para más adelante Y que todos estemos pensando Que será el Haki Entonces ni en Marineford Vimos Haki Cuando tenía que haberse visto Apareciendo un Yonko Como Barba Blanca Marco Los tres almirantes El resto de comandantes De Shirohige Los Shichibukais Todos ellos O la gran mayoría De esos personajes Tan poderosos Debían de saber utilizar Haki Pero no se vio Simplemente por culpa del guion Por culpa de la trama Oda dijo Todavía no quiero introducir el Haki Lo introducimos más adelante Así que por mi parte No sé si lo guardas De Impel Down Pero en Marineford Todos los personajes O la gran mayoría Debían de haber podido utilizar Haki Pero claro Se reservó En Impel Down No te digo yo que puedan o no puedan Porque al fin y al cabo Están cerca de Marineford Relativamente cerca Y si pasa algo Pues mandas un almirante Y ya está Y si no tienes a Magellan Pero por ejemplo Magellan Sí que podría haber tenido Haki El caso Que ya te lo he explicado Nakama Creo que es por eso Creo que es porque el Haki Nos introdujo hasta más tarde Quedó raro Ahora que conoces el Haki Pues quedó rarísimo Porque ver a si lo Haki Es como Pues vale Vamos con la pregunta De Topo Crack Y es ¿Crees que algún supernova Muera en la guerra de Wano? Creo que sí Que estos son los supernovas Que están bien pintados Son todos piratas De la peor generación Pueden llegar a ser muy poderosos Pero estamos viendo Como la gran mayoría De supernovas Por no decir Todos menos dos Están o formando alianzas O unidos a un Yonko Entonces Eso es muy peligroso Creo que alguno puede morir Si tengo que decantarme Por alguno Creo que Es que es difícil O sea Yo si tengo que decir uno Realmente supernova Sería Lo Y tú mismo Topo Crack Tienes la imagen de Lo Por lo que se me hace raro Decírtelo Pero yo creo que Lo Puede morir Creo que ya ha hecho Lo que tenía que hacer En la serie Y ahora le veo un poco Sin rumbo Creo que puede morir Dándole la juventud eterna A esa Luffy antes Estaría bien Si no nos hubieran Introducido esa mecánica Y creo que de morir Un supernova Podría ser Lo Uruo Que no sabemos Ni para donde va Ni para donde viene Bonnie Que está en un sitio peligroso Y en el manga Ha salido alguna cosita más Pero no voy a comentarla Por respeto a la gente Que solo ve el anime Así que yo creo que Alguno si que va a morir Nakama Yo te digo que En Wano puede morir Uno o dos Incluso tres Pero prefiero No seguir por ahí Y bueno Yo te digo que El que yo más veo muerto Yo Sería Lo Porque creo que ya ha cumplido Vamos con la pregunta De Carles Moreno Muchas gracias por hacer Tu pregunta Nakama Ya ves que has recibido Un montón de likes De tus compañeros también Y pregunta ¿Crees que Luffy Pesadilla Con la cuarta marcha Puede derrotar a Kaido? Esto me parece muy complicado Porque el Nightmare Luffy El Luffy Pesadilla este Apareció simplemente en un arco Es como Intentar basar todo One Piece En niveles de poder De los Dorikis Los Dorikis aparecieron En el arco de Nisluvi Y ya está Entonces no puedes basarte En toda la serie en eso Y no puedes basarte En que Luffy puede utilizar El Nightmare Luffy Si no está Moria Que puede que esté Quien sabe en Wano Puede que aparezca más tarde en Wano Pero quiero decir Es que no conocemos El aumento de poder Que Luffy tuvo Al utilizar el Nightmare Luffy Entonces al no saber esto No sabemos cuánto puede aumentar Su poder Luffy Y quieras o no Los niveles de poder En One Piece Son demasiado Poco orientativos Por así decirlo O sea No podemos calcular muy bien El poder de cada personaje Simplemente podemos comparar Un personaje con otro Pero no es Dragon Ball Que todo se basa en el Ki Y en los niveles de poder Y todo eso Que es algo más Apreciable Así que imaginando un power up Increíble como el de Luffy Nightmare Y teniendo en cuenta Y teniendo en cuenta Que además utilice La cuarta marcha Yo no sé si su cuerpo Aguantaría eso La verdad Creo que podría dar más pelea Pero tanto como para llegar a Kaido No lo sé Nakama Yo apostaría a que no Vamos con la siguiente pregunta De Jorick Noel Y pregunta ¿Crees que Shanks Sea Sogeking? A ver Yo ya tengo mis dudas Le hice una teoría hace tiempo La teoría está en En el canal Es un vídeo que se llama ¿Quién es Sogeking? Sí, sí Se llama teoría One Piece ¿Quién es Sogeking? Es un vídeo de 4 minutillos Está Este es mis favoritos De mis vídeos favoritos En serio del canal Así que creo que deberéis ir a verlo Y ahí te respondo Yo creo que Shanks Sí que puede ser Sogeking Lo digo en serio Creo que por poder puede ser Pero os invito a ver el vídeo Para entender Mi planteamiento Y el porqué de esa teoría Con pruebas Vamos con la siguiente pregunta De Ezip5446V En otro comentario Si quieres explicas tu nombre Porque es complicado Pero bueno Nos preguntas ¿Crees que Zoro y Sanji Estén en nivel comandante de Yonko? No creo que ninguno de los dos Le dé batalla a Katakuri O Marco Pues Nakama Ezip Yo pienso como tú No me imagino ni a Zoro Ni a Sanji Y espero no herir sensibilidades Porque siempre que se habla De Sanji o de Zoro Sale gente con su opinión Que su opinión también es respetable Pero sale gente Que siempre te va a dar la contra Y no está mal Podéis dejar los comentarios Que queréis en mi canal Os invito Es más Os invito a todos a comentar Comentar lo que queráis De cada pregunta Comentar lo que queráis Llamándome la contrario Lo que queráis Lo importante es que deis vuestra opinión Todas las opiniones son respetables Siempre que no se falta el respeto Pero sí que es verdad Que siempre que se habla De Zoro o de Sanji Llega un punto Que se hiere la sensibilidad De alguien Y ya sale alguien siempre De malas formas a veces Diciendo Pues no Zoro puede con S Pues no Zoro puede con Deflamingo Pues no Zoro puede con Kaido O si no que Sanji Es mucho más fuerte De lo que parece ser Yo personalmente Yo sin ánimo De ofender a nadie Y espero que dejéis vuestros comentarios Creo que ni Zoro ni Sanji Pueden estar al comandante De un Yonko Hasta que lo demuestren Dicho esto Se habla mucho Del power up de Zoro Con Emma Se habla mucho Del power up de Sanji Con el Raid Suite Hasta que no lo vea No lo voy a creer En Agamas Porque para mi Un comandante De Yonko Es algo muy poderoso O sea Es algo muy muy poderoso No podemos decir Que Sanji y Zoro Porque si Por la gracia de dios Pueden ser tan fuertes Como ellos Derrotarlos O ser más fuertes Así que Respondiendo a tu pregunta Para mi No están al nivel Pero Espero que lo demuestren Si lo están Lo que quiero Es que me callen la boca Zoro y Sanji Y lo demuestren De verdad Quiero ver a Zoro y Sanji En Wano Pateando de verdad Un comandante de Yonko Por lo menos Ojalá lo hagan Y ojalá Tenga razón la gente Que dice que sí Pero ahora Hoy por hoy Yo creo que no Espero que lo hagan en Wano Hoy no se han enfrentado A nadie Cuando estoy grabando Este vídeo A 18 de junio Así que para mi no Que quiero que lo hagan Por supuesto Zoro o Cargata a King A Queen O a quien quieras Sanji Tú ojalá también Llegues a ese punto De que la gente Te avalore un poco más Que demuestre por fin Sanji y algo más de poder Y se carga un comandante Ojalá Pero también tened en cuenta Que Luffy solo se ha cargado Dos comandantes A Cracker Y a Katakuri Que Katakuri es mucho más fuerte Que Cracker Sí Pero tened en cuenta Que solo Luffy Ha derrotado a comandantes De un Yonko En la serie Bueno y Barba Negra Marco claro Pero quiero decir Que hayamos visto Solo Luffy ha derrotado a dos No me parece algo Como para tomar a la ligera Un Yonko no es una broma Un comandante tampoco Entonces Ojalá Zoro y Sanji derroten a uno Pero para mi Hoy por hoy no No están a su nivel Vamos con otra pregunta De Kike Sancho Caro Que te agradezco mucho Que siempre comentes Que siempre estés en los directos Y tal Lo creáis o no Por bastantes suscriptores que tengas Yo me acuerdo de La mayoría de gente Que me comenta Ya sea por la foto El nombre o lo que sea Y cuando comentáis mucho Y me decís cosas bonitas Sobre todo Y todo eso Yo me acuerdo de vosotros Así que muchas gracias Kike Sancho Caro Desde aquí te mando un saludo Y os invito a todos A tener esa buena relación conmigo De comentar Hablarme por Instagram O por Twitter En arroba Luffy no me Porque siempre os contesto Cuando me meto el Instagram De Luffy no me O lo que sea Siempre os contesto Siempre os podéis preguntar Lo que queráis Y siempre hablamos Y me encanta tener esa relación Con vosotros Así que la pregunta es De Kike ¿Qué crees que hubiera pasado Si los Mugiwaras La muerte de Ace? ¿O se salvaría de su muerte? Ya voy por el capítulo 883 Saludos Felicidades por los 70.000 suscriptores Muchísimas gracias Kike Sancho Caro Espero no estar haciendo Demasiado spoiler Con todo lo que habrás Escuchado ya del vídeo Si lo estás viendo Porque vas por el 883 Y me gustaría responderte Y extenderme mucho Pero mejor te invito A ver un vídeo en mi canal Porque creo que ya tengo Ese vídeo en la sección De QHPS ¿Qué hubiera pasado si? Te invito a darte una vuelta Por la lista de reproducción Porque tengo muchos vídeos Parecidos a lo que comentas De ese estilo Quiero decir De imaginar cosas que hubieran pasado Y si no me equivoco Que puede ser que me equivoque Tengo ya ese vídeo Así que os invito a todos a verlo Vamos con la pregunta De Oscar N Y es ¿Qué crees que haga El gobierno mundial Cuando vea que sus tratos Kairoseki en Wano Sean destruidos Por la alianza de Luffy? ¿Posible ayuda para Kaido? CP0 A ver no creo que la marina Ayude a un Yonko Porque un Yonko Puede derrotar a la marina Solo y son niveles De poder muy grandes Y no creo que salien entre ellos Son enemigos No creo ni que se ayuden De esa manera Entonces Si la marina O el CP0 O el gobierno mundial Acaba en Wano No creo que sea para ayudar a Kaido Al revés Sería para derrotarle E intentar negociar Con Momonosuke O quien quiera que Vaya a reinar en Wano Como Shogun Y seguir negociando Por el Kairoseki Que se nos confirmó Adelante en el manga Que proviene de Wano De la tierra a Wano Por eso Wano Es tan preciada también Aparte porque está teniendo Una animación muy buena Wano es preciada En el mundo de One Piece Porque de ahí procede Todo el Kairoseki Y el mundo O eso se nos ha dado a entender Por lo menos en el manga Espero no haber hecho Demasiado spoiler Tampoco es una cosa Pero bueno Entonces yo creo que Simplemente el gobierno mundial No creo que participe Para ayudar a Kaido Ni de coña Si participas al revés Para derrotar a Kaido E intentarían hacer negocio Con el siguiente Shogun Pero vamos No creo que eso pase Porque Wano va a ser aliada De Luffy en un futuro Para derrotar al gobierno mundial O eso imagino yo Así que es lo que pienso Un saludo a Skarene Y vamos con la siguiente pregunta De Narujinero Fan number one Que también te respondo muchas veces También hace buenas preguntas Muchas gracias Y si no me equivoco Ya te he contestado dos o tres veces Así que bueno Una más Luffy no Mi ¿Cómo te imaginas que Oda Le dé fin al conflicto legendario Entre los gigantes Dory y Brogy En Little Garden Saludos Nakama A ver no creo que se le dé Una conclusión legendaria A este conflicto Simplemente creo que Os sale un flashback más De ellos peleando ahí Sonriendo al ver Algún cartel de Luffy O al enterarse de algo En un periódico O que simplemente Dejen de pelear en Little Garden Y vayan por ejemplo A Maria Joa O vayan a Elbath Porque Luffy está por allí Y quieran visitarle O se enteren de algo de Luffy Y vayan a ayudarle O algo de ese tipo Yo me imagino Que dejen de pelear Por una razón muy grande Y que sea ayudar a Luffy Por ejemplo Es lo que yo me imagino Si no acabará la serie Y saldrá una pequeña escena De ellos dos que siguen peleando Es lo que yo imagino Y creo que quedaría bonito Peleando como amigos Pero peleando ¿Cuál crees que es el Yonko Más débil? Hablando de los cuatro originales Hablando de los cuatro originales Es decir Quitando a Kurohige de la ecuación Si incluyésemos a Kurohige A lo mejor Podría ser él Por lo que hemos visto Pero por teorías no Entonces bueno Hablando de los cuatro originales La verdad Que viendo lo que hemos visto Valga la redundancia El más débil Sería Shanks Dentro de que ninguno De los cuatro Yonko Va a ser débil Ni de coña O sea no precisamente Van a ser débiles Pero de los cuatro El menos fuerte Para que quede mejor Yo creo que sería Shanks Sin duda Porque Big Mom Hemos visto que es un monstruo Kaido hemos visto que era un monstruo Kurohige vimos que era un monstruo Pero que tenía que estar Un poco nerfeado Porque lo que sé Estábamos todavía en el episodio 500 de One Piece Faltaban muchas cosas por salir El Haki utilizarse de otra manera Entonces yo creo que a Kurohige Lo nerfearon Aparte por la edad Y por sus enfermedades Y creo que más débil de grupo Sería Shanks También sabemos que tiene menos recompensa Y ese tipo de cosas Pero bueno eso no influye tanto Ese es el nivel de peligrosidad No es el nivel de poder Pero si tengo que mojarme Digo Shanks Nakama Así que muchas gracias por tu pregunta Y un saludo Vamos con la siguiente pregunta De SoraLuffy13 Que siempre comenta Así que muchas gracias Nakama Y su primera pregunta es ¿Quién crees que sea el primer Mukaiwara Que despierte su fruta? Obviamente después de Luffy A ver es que esto es complicado Porque yo tengo un concepto De despertar la fruta Al igual que siempre os digo Yo tengo un concepto de Yonko Del pirata super poderoso Un monstruo Al igual que Big Mom Que Kaido El nivel más alto de poder En One Piece Pues con el despertar Me pasa algo parecido Yo veo el despertar Como una cosa que no es sencilla Como que solo pueden hacer Los personajes Muy muy poderosos Que sean inteligentes Que conozcan muy bien su fruta O sea por eso se habla De que Doflamingo Y Crocodile han podido Porque yo que sé Son piratas más o menos fuertes Doflamingo es muy fuerte Y de Crocodile Aún no sabemos su poder cierto Porque vale Le derrotó Luffy Pero bueno Crocodile puede ser más fuerte De lo que se vio Podemos dejarlo ahí Y también es una persona Muy inteligente Que desarrolla su fruta Eso lo tienen en común Los dos Doflamingo y Crocodile Y luego también hemos visto A Katakuri Que también es un monstruo Entonces Yo creo que el despertar Solo está al alcance De algunos pocos Y no creo que en la banda Aparte de Luffy Que todavía Luffy Ni lo ha hecho Podamos ver a otro Despertando su fruta Porque las opciones Que tenemos es Nico Robin Que nunca se le ha dado importancia Lastimosamente Ojalá Nico Robin Tuviese más importancia A la serie Pero no la tiene Entonces ojalá la tuviera Y pudiese hacer un despertar Que estuviera guapísimo Chopper Que a saber que sería su despertar O sea A lo mejor Su despertar ya es el Monster Point Se suele teorizar con eso Con que su Monster Point Sea ya el despertar Tenemos a Brook Del que no podemos imaginar Tampoco Como sería su despertar Y ya estaría No hay más Nakamas con Con fruta Así que las opciones son pocas Y elegir entre Chopper Nico Robin O por ejemplo Brook Si tengo que quedarme con uno Ahora mismo Por nivel de poder Que se está viendo que hace cositas Sería Brook Pero quizás Chopper Siendo una Zoan Y utilizando las Rumble Balls Para Para poder llegar al despertar Pueda ser quien lo haga Pero vamos Estaría guay Que ya que han presentado Cuatro personajes con fruta Dentro de la banda Incluyendo a Luffy Que los cuatro llegasen al despertar Pero ya te digo Que para mi es una cosa Muy muy fuerte Una cosa que la tengo muy arriba Entonces si llegasen todos Pues yo encantado Pero de momento creo que Sería raro que lleguen todos Pero claro No molaría quedarse con la curiosidad De como sea el despertar De Nico Robin De la Hana Hana no Mi Habría que verlo Vamos con la segunda pregunta De SoraLuffy13 Y es ¿Crees que Carrot Uno de los personajes más queridos Sea una traidora como dicen? Yo sinceramente espero que no Bueno Nakamas Esta pregunta tiene que ver más con el manga Que con el anime Entonces no la voy a contestar Porque yo obviamente estoy al día con el manga Y si te contestase algo Estaría haciendo un poco de trampa Porque yo ya sé algo de eso Sobre ese tema Sin hacer spoiler Y ya sabéis que no me gusta hablar mucho Del manga en este canal Porque en este canal Se suscribe mucha gente Que solo ve el anime Al igual que yo hacía antes Así que por respeto a la gente Que solo ve el anime Y por no hacer spoiler Esa pregunta no te la voy a contestar Pero espero que lo entiendas Nakama Y nada Un saludo para ti Muchas gracias por comentar Vamos con la siguiente pregunta De Laura Manzano Oreja Que es una chica Que también siempre comenta Y siempre es súper agradable Y me pregunta ¿Cuánto crees que durará Todo lo que queda de la serie Manga de One Piece? Con todo Wano La guerra final El One Piece Etcétera Saludos desde Cáceres Extremadura Espero que te encuentres bien Y gracias por todo lo que haces por nosotros Gracias a ti Laura Por comentar Y por esta genial pregunta Y de One Piece Sinceramente Creo que lo contesté en otras ocasiones Pero ya estando en 2020 A mitad de 2020 De este terrible 2020 Yo creo 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 Así Pensando en mi cabeza rápidamente Que tiene que acabar Wano Y le queda Yo creo que le pueden quedar 6 meses de Wano Habrá como un mesecito De esto de transición De reverie Tipo reverie Y eso quiero decir De información Tal y cual como siempre Y a lo mejor 2 o 3 sagas largas Teniendo en cuenta Que todavía no han ido a Elvac Y todo eso Yo creo Y espero que dure 5 años más Ojalá Por mi 5 años más Está perfecto Pero es imposible saberlo Lo mismo Oda Se vuelve loco Y dice Mira le quiero terminar en 2 años Y mete prisa Y la termina pronto Pero bueno A mi me queda pendiente Esa guerra final Elvac Sagas de transición Entre medias como siempre Que son 4 o 5 capítulos Así que queda bastante Un saludo para ti Laura Y vamos con la siguiente pregunta De Mitsuki Sato Que pregunta ¿Crees que algún Mugiwara Muera antes del final de la serie? Saludos de Costa Rica Esta pregunta También la he contestado Muchas veces Y creo Que por poder Si contamos a Jinbe En la tripulación Creo que entre todos Jinbe es el que tiene Más posibilidades ahora mismo Si no estuviese Jinbe Te diría que a lo mejor Zoro haciendo algo épico Moriría Pero sería muy muy raro O sea Muy pocas posibilidades De que eso pase O nulas Pero si alguien tuviese que morir De la banda Por poder Podría ser Zoro Y si contamos a Jinbe Está claro que Jinbe Jinbe lleva desde que salió en la serie Diciendo No me importaría morir Por proteger a Luffy No me importaría morir Porque había hecho todo lo que tenía que hacer Y cosas así Comentarios de ese tipo Hasta en Marineford Así que creo que Si alguien tiene que morir De la banda Contando a Jinbe Sería Jinbe Porque aparte de aparecer poco O menos que todos los Mugiwaras Obviamente Es como que siempre se ha colgado El cartel ya de Oye Que sepáis que voy a morir Así que mi respuesta es Jinbe Un saludo Mitsuki Sato Vamos con la siguiente pregunta De Anime Copels Lovers O algo así Os dejo la pregunta aquí Por si queréis leerla Pero básicamente me pregunta Que si creo que El almirante nuevo Ryokugyu Va a tener una presentación Igual que la de Kizaru Un archipílago Sabaody Es decir Una gran presentación Apareciendo Destrozando a muchos personajes Que creemos que son poderosos Pero siendo el más poderoso A ver Nakama Yo creo que ya es un poco tarde Para este tipo de presentaciones Ya conocemos a muchos personajes poderosos Y si llegase este Destrozando a muchos personajes Que creemos que también son poderosos Va a alcanzar un nivel de poder muy alto Junto a todos los demás almirantes Claro Que es obvio Tiene que tenerlo Pero va a dejar mal A gente que luego a lo mejor Hay que utilizarla de manera poderosa Y con buena imagen Entonces A lo mejor ahora ya no es tan beneficioso Dentro de que a mi La escena de Kizaru Me encanta O sea Para mi Me encanta A nivel de escena de Kizaru Cuando llega Kizaru Y estos son los supernovas Que nos presenta Que son todos interesantes Fuertes Pues me cargo a todos Eso me encantó Esa escena me encantó Obviamente Pero dentro de eso Creo que ahora es más complicado Hacer algo de este tipo Creo que Ryukugyu no va a ser presentado así Espero que se presente De una manera Pues muy guay La verdad Y también la hagan quedar bien Como alguien poderoso Porque es un almirante Pero creo que algo de ese nivel Al nivel de Kizaru No va a ser Nakama Muchas gracias por tu pregunta Y un saludo Vamos con la pregunta de Chris A ver más Y pregunta Independientemente de la cantidad De Nakamas que Luffy tenga En su banda pirata Ya sean 10 12 o más personas ¿Crees que dentro de la tripulación De los Mukaiwara Solo habrá 3 miembros mujeres? Es decir Nami Robin Robin Y una tercera chica en cuestión Saludos Saludos para ti Chris Y yo creo que Después de la inclusión de Jinbe Si incluimos a Jinbe en la banda Creo que falta presencia femenina También Se lleva hablando de Carrot Muchísimo tiempo Carrot no creo que sea La undécima La verdad Pero si tiene que haber Un décimo tripulante Por así decirlo Un nuevo Mukaiwara Apuesto porque va a ser una mujer Porque hay un poco más de equilibrio No puede ser solo Nami y Robin Pero también hay que tener en cuenta Que cada vez que sea un personaje Femenino En One Piece Pues ya la gente Quiere obligarnos A que esté la banda Sale no sé quién del manga Es que va a ser Nakama Sale no sé quién del manga Es que va a ser Nakama Sale Carrot Bueno Carrot tendrá más Papeletas para serlo Porque ha salido más tiempo Es más colega y tal Pero ya parece que cualquier Personaje femenino que sale Reiju también por ejemplo Creo que se dijo Cualquier personaje femenino Que sale en pantalla Ya sea en anime o en manga Lo quieren meter a la banda Y si Yo creo que el siguiente va a ser mujer Pero A ver que mujer es A ver si es una mujer Que ha salido hace tiempo Y ahora tiene que volver a la banda No sé Son muchos factores Pero vamos Estoy contigo Y creo que el siguiente personaje Va a ser femenino El siguiente personaje Que suena a los Mugiwara Claro Gracias por tu pregunta Y un saludo Chris Vamos con la siguiente pregunta De Luffy Mix 51 Y es Luffy ¿Tú crees que con la habilidad De Trafalgar Podría hacer a un Logia Que no fuera Logia? Por ejemplo Están Ace y Lo Peleando en el room Y Lo podría hacer que Ace No fuera Logia Para así golpearlo? A ver yo creo que Lo Dentro de sus rooms Con la OPA Open O Mi Puede Pues yo que sé Puede Lo que hemos visto Hacer samples de esos De cambiar La posición dentro de la room De la persona Y todo eso Pero claro Yo creo que no puede hacer Que se materialice Él puede mover Lo que hay dentro de su room Pero Ace Que es el de tu ejemplo Él puede materializarse Como fuego O tener un cuerpo Por así decirlo Puede tener un cuerpo puro Por así decirlo Y no ser de fuego Aunque por dentro Sea de fuego claro Y creo que Lo simplemente puede mover Lo que hay dentro de la room Pero sería el usuario Logia El que elegiría Que es su cuerpo Si su cuerpo es fuego Y Lo lo mueve Lo va a mover fuego Si él decide dejar su cuerpo natural Va a mover su cuerpo natural Y ya está Así que vamos Creo que la única manera Que tendría Lo de vencer ahí Sería utilizar Haki Porque no puede hacer Que un personaje No sea Logia Porque no puede cambiar Su composición corporal Vamos O eso creo Así que nada Un saludo LuffyMix51 Y vamos con la siguiente pregunta De Vengador Roald Y es En un preguntas y respuestas anterior Mencionaste que Oda Quizás tenga algo más Deparado en la trama Para el personaje de Boa Hancock Y así es Lo sigo pensando Porque es un personaje Que se ha presentado muy bien Y tal y cual Y no creo que No lo utilicen para nada Continúo eh Por lo que pensé ¿Y qué pasaría Que Boa Hancock Sea la única testigo De la batalla final De Luffy E Im Durante el arco De la guerra final? Haciendo un paralelismo A la que fue Primera gran victoria De Luffy El derrotar a Crocodile En Arabasta En donde este épico combate Solo fue visto por el rey Cobra Saludos Nakama Entiendo el paralelismo Que quieres hacer De Boa Hancock El rey Cobra Como que ambos Fueran los testigos De Luffy venciendo Un enemigo poderoso Crocodile E Im Pero creo que es Una teoría bastante vaga Por así decirlo O sea Quiero decir Si podemos llegar a ese punto En que sea Boa Que por alguna razón Este con Luffy Y se queda ahí mirando Es que no sé Nakama Pueden pasar mil cosas En realidad O sea No digo que tu preguntas Es una tontería Obviamente No estoy diciendo eso Es más Oda le encanta hacer Ese tipo de paralelismo Como tú dices Así que por tener Tendría sentido Pero yo no puedo asegurarte Que eso pase Ojalá pase Nakama Y dígase Que le adivine todo Ojalá eso pase Y ojalá tengas razón Pero de momento Creo que es imposible Saberlo Nakama Así que bueno Molaría que Oda Hiciese ese paralelismo Como dices tú Y es muy de Oda Así que quien sabe Nakama Así que un saludo para ti Venga Oroal Vamos con la siguiente pregunta De Yusei Aki Duel Lovers Y pregunta ¿Crees que Cavendish Aprende a dominar Su otra personalidad Akuba O poder manejar su fuerza De manera consciente En pleno combate? Saludos Nakama A ver A mi me encantaría Que pudiese dominarlo Porque se vio que Akuba Era bastante fuerte Y eso le puede venir bien a Luffy A nivel de su flota Claro Que por cierto A ver que pasa con la flota Porque en cual hay muchos enemigos Quizás es el momento De que aparezca la flota de Luffy Y ayude bastante en esta batalla Sería el mejor momento La verdad Porque más adelante Ya sería solo en la guerra Que aparezcan Tal y como hizo Silo Higge Con sus aliados Pero bueno Me voy del tema Creo que si Cavendish Aprende a dominar a Akuba Le va a venir genial a Luffy Va a aumentar mucho El poder de la tripulación Y de la gran flota Así que por mi Ojalá que aprenda Si no pues podemos dejarlo Como algo cómico En plan de Mira este El loco Que no para de transformarse en Akuba Dar golpes por ahí A todo el mundo Cortarles y tal Entonces creo que puede tirar Por los dos lados O aprende a dominarlo Que sería Estaría bien para Luffy O se transforma Y no puede controlarlo Y siempre hay que ponerle cadenas Para que duerma Y es una escena cómica Así que esto es entre esas dos Un saludo Rusei Y vamos con la siguiente pregunta Del Ranger Vengador Y es ¿Cuál crees que sea el destino De los antiguos miembros del CP9 Y que están ahora en el Seifer Pol 0 Como Luchi y Kaku Cuando inicie el arco De la gran guerra final Desertarán y lucharán A favor de Luffy y su alianza Como quizás se lo hagan Otros marines como Garp Sengoku Kobi Smoker O se mantendrían fieles Como sirvientes hasta la muerte Con el gobierno mundial Saludos A ver yo en esta pregunta Tengo claro que el Seifer Pol Al ser una Una organización Por así decirlo Que es totalmente fiel Al gobierno mundial Y que nace directamente Del gobierno mundial Y no de la marina Creo que obviamente Nunca 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 Treccionarían al gobierno mundial Además si te fijas En los personajes Que tú has dicho En plan Garp Sengoku Kobi Smoker Son personajes Y personas Si por así quieres verlo Que tienen su forma de pensar Que hay cosas que les parece bien O mal Tal y cual Pero el Seifer Pol Y todos sus integrantes Como Kaku Rob Luchi Son personas que no No se detienen a preguntarse cosas No No parecen conscientes Quiero decir Simplemente Hacen lo que tienen que hacer Son leales al gobierno mundial Hacen lo que les mandan Y no se cuestionan nada Ni en su forma de pensar Ni en sus actos Ni nada No se cuestionan nada Es decir Todos los que pelean con Luffy O han conocido a Luffy Saben algo de su personalidad Y saben que es especial Pero por ejemplo Rob Luchi Ha peleado con Luffy Y no sacó nada en claro Simplemente He peleado contigo Porque tengo que matarte Y ya está Y él no entiende Que venga a salvar a Robin Que él pelee por sus Nakamas No entiende nada Ni se pregunta nada Simplemente es un perro de gobierno Por así decirlo Así que Nakama Creo que tanto Kaku Rob Luchi Y todo lo del Cypher Paul Son completamente fieles Al gobierno mundial Y nunca van a moverse de ahí Vamos con otra pregunta Del legado de Iron Man Y es ¿Crees que algunos de los comandantes Revolucionarios Pudiesen haber direccionado A Sabo y a los demás? Y de ahí que su misión Y filtración en Mario Joa Hara terminado tan mal Para el hermano mayor de Luffy Saludos Bueno Nakama Es pronto para hablar sobre eso Creo O sea Es muy difícil teorizar de estas cosas Porque claro Son preguntas Interesantes Pero de las que yo no puedo saber nada Igual que la pregunta anterior De Boa Hancock Yo no puedo saberlo Imagino que lo que buscas Es mi opinión Porque es una pregunta muy interesante A la cual muchas personas Habéis dado like Yo creo que no ha habido traición Dentro de los revolucionarios También creo que sabemos Muy poco los comandantes revolucionarios O sea Se presentaron después de Dressrosa Y de repente Ya han salido en el Reverie Los 4 y todo eso Pero claro Es lo que digo No sabemos nada De estos personajes Sus habilidades Por así decirlo Están muy guapas Pero claro No sabemos nada De sus motivaciones Personalidades De nada de ellos No sabemos nada De los 4 comandantes revolucionarios Y no sabemos si tienen razones Para incluso traicionar A Sabo A Dragón Y a todos Es posible que si buscas una razón De por qué salió todo mal En Mario Joa Pues puede ser una traición Por poder puede ser Que tengan un chivato Dentro de su organización Por así decirlo Pero Es pronto para saberlo A Nakama Yo si tengo que mojarme Te diría que no Creo que los revolucionarios Es un grupo O una facción Que nunca va a tener traiciones Ni nada de eso La verdad Así que muchas gracias Por tu pregunta El legado de Iron Man Y un saludo Y vamos con otra pregunta Del Ranger Vengador Y es Que haya sido la verdadera intención De Im Sama En torno al personaje de Bibi En relación a lo visto En el arco del Reverie En verdad quería matarla O la quería para convertirla En su reina Saludos Pues también te voy a contestar Esta pregunta Nakama Y yo creo que la intención De Im Sama Simplemente era como Vimos que tenía el cartel De Shiraoshi De Bibi De Luffy De Kurohige Si no me equivoco Creo que eran de estos 4 Verdad Si no me equivoco Eran esos 4 personajes Y simplemente creo que Aquí era Bibi Porque es una de las personas Si lo pensamos Del gobierno mundial De los reinos Que conforme al gobierno mundial Perdón Creo que es una reina O princesa De esos reinos Que pertenece al gobierno mundial Pero si lo pensáis Los de Alabasta La familia Nefertari Son los únicos Que decidieron dejar María Joa Y pasar a vivir En el mundo normal Por así decirlo En su país En Alabasta No tienen tenriubitos Y es así un poco Como la familia traidora Entonces a lo mejor Deciden exterminar A la familia traidora Entre comillas Repito O a lo mejor Es porque Tiene algo que ver Con el arma ancestral Igual que Siragosi Es un arma ancestral Ya sabemos que Bibi estaba relacionada Con una La que buscaba Crocodile En Alabasta Entonces creo que Simplemente puede ser O por exterminar A esa gran familia Del gobierno mundial Que es un poco Traicionera Por así decirlo Que no piensa Tanto como ellos Al 100% O simplemente Por algo relacionado Con un arma ancestral Yo creo que pueden ir Por ahí los tiros Y también por eso Aparecía Siragosi Y vamos con otra pregunta También del legado de Iron Man Que voy a resumir un poco Os dejo por aquí la pregunta Por si queréis leerla entera Y simplemente me pregunta El legado de Iron Man Que si creo que Luffy Realmente es originario Del reino de Goa O si creo que es De otro lugar Y de cual sería O cual me gustaría Que fuese ese lugar Donde nació Luffy Creo que esto De momento hay que creer Que Luffy es del reino de Goa Porque es lo que se nos ha dicho Si no como podría haber llegado Hasta ahí claro Bueno como Sanji Que nació por ahí En el nuevo mundo Y luego de repente Está ahí Y luego no se que Bueno como Sanji Que nació en un lugar Totalmente distinto Donde hemos visto su infancia Pero bueno Por poder puede ser Que Luffy naciese En otro lugar del mundo En cualquiera Y que llegase al East Blue Al reino de Goa Es posible a Nakama Pero creo que esto Se va a resolver Cuando conozcamos La identidad de la madre Luffy En cuanto sepamos Quien es la madre Luffy Y en que momento Nació Luffy Y donde estaba el dragón La madre Luffy Y Luffy Valga la redundancia Cuando este nació Pues seguramente Se nos aclaren Muchísimas cosas Y podremos saber De donde es originario Luffy Por fin De momento hay que creer Que es del reino de Goa Y hay que creer En el destino Que lo unió a Sabo Y a Ace Y a empezar su aventura pirata Y todo eso Entonces de momento Que creer en el destino Luffy es del reino de Goa Luffy empezó a ir su aventura Conocía a Shanks Y todo eso Que ha molado un montón Pero es posible que sí Que naciese en otro lugar Nakama Me parece una teoría genial Es posible que venga A otro lugar Luffy Y seguro que va a ser De un lugar importante Si me preguntas a mí Cual quiero Que sea O cual me gustaría Que fuera el lugar exacto Del nacimiento de Luffy Pues sin duda Si quiero salseo Te voy a decir Que ojalá que fuera De Maria Joa ¿No? Ya que estamos a meter salseo Ya que estamos a teorizar Pues mira Dragón Y la madre Luffy A lo mejor es un Tenryubito ¿Quién sabe? Es de Maria Joa ¿No tiene ningún sentido? Pues no Porque me lo estoy inventando Ahora mismo Porque Garp Es el padre de Dragón Y odia a los Tenryubitos Pero bueno A lo mejor lo odia por eso Por abandonar a Luffy Bueno Me estoy haciendo aquí Un cacao mental gigante Una teoría Un poco así rápida De broma Pero bueno Si quiero que sea un sitio Pues mira de Maria Joa Así es salseo Así hay más De mil teorías otra vez Y podemos reírnos más Así que Nakamas Esa sería mi respuesta Si tiene que ser de un sitio Por mí de Maria Joa Por salseo O de Raptel mejor Ya que estamos Y respondiendo a tu pregunta Creo que puede ser Que Luffy sea de Reino de Goa Seguramente lo sea Pero también puede ser que no Si fueras una de las personas Cercanas a Oda ¿Qué ideas le podrías dar Para hacer la historia Más interesante? A ver sinceramente Oscar Sería un sueño cumplido Que como fan de One Piece Como muchísima gente Como vosotros Que veis mis vídeos Porque os gusta One Piece Sería el sueño de cualquiera Poder participar en One Piece En la obra tan grande Que tiene Oda En la serie Que personalmente yo amo Pero yo creo Que aunque fuera un sueño Poder dar una idea mía Para que apareciese en la serie Sería demasiada responsabilidad O sea Yo daría algún detalle Por ahí en plan de Pues que aparezca esto O ¿Tú crees que Estaría bien que pasase eso? ¿O tú crees que estaría bien Que pasase esto Oda? ¿O encaja con tus planes? Pero pedirle Que haga algo muy 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 tocho No creo que fuera Que fuera responsabilidad mía Quiero decir Sería demasiada responsabilidad O sea que estaría guay Pero ¿Qué ideas voy a darle yo a Oda Cuando ha hecho una obra tan interesante Que a mí me encanta Y la cual amo Entonces Creo que ninguna de mis ideas Sería tan grande Como cualquiera de las que puede tener él Sinceramente Pero vamos Porque no se me ocurre ninguna Si no te diría alguna idea Que yo que sé Que podría haber Cambiado un poco la historia O me hubiera molado Pero es que ahora mismo No se me ocurre Y ya te digo Sería muchísima responsabilidad Así que nada Un saludo Oscar N Vamos con la segunda pregunta De Guerrero David Y es ¿Otama podría controlar A usuarios Zoan No Smiles Con su habilidad Así como lo hizo con Speed Que se supone que al ser Una cabecilla con un Smile Y al alcaide de la prisión Deberían ser fuertes Sería muy OP Que controlar a usuarios Zoan Mitológicos Primero voy a contestar A la primera pregunta Luego vamos con la segunda Nakamas Y la verdad es que yo creo Que la fruta de Otama Aún no está nada clara Como funciona y todo eso Aún no se ha explicado mucho Simplemente que genera Esos alimentos O como queramos llamarlo Y que con eso en teoría Doma Entre comillas también A usuarios Zoan O animales Podría ser una fruta Muy muy OP No es como Apis Que solo habla con animales Y ya está Sino que Otama puede controlarlos Podría ser una fruta muy OP Pero como todavía No tenemos nada claro Pero vamos Me costaría mucho creer Que Otama fuera a ser relevante Para la trama en Wano O que Otama fuera a parar La guerra de Wano Simplemente porque Porque utiliza esos alimentos Que suelta de sus mejillas De su fruta Para tranquilizar a caído O domarle Por ejemplo O cualquier enemigo fuerte Entonces yo creo que Personalmente no creo Que sea para tanto esa fruta Pero nunca se sabe en One Piece Entonces hay que esperar A ver que pasa Y la segunda pregunta De Guerrero David Que es ¿Crees que en algún futuro Vegapunk o Caesar Clown Puedan crear otra smile De tipo Zoan mitológica O un smile para Mecia O aún mejor Logia Saludos Yo logia No creo que puedan ser capaces Ningún científico en One Piece Ni siquiera Vegapunk Aunque no lo conocemos De crearla Ya que logia Implica que sea un elemento O algo muy inestable Por así decirlo Y no creo que la ciencia Pueda conseguir eso Tampoco tendría sentido Que la ciencia pueda conseguir Que un niño se vuelva gigante Y está Y está haciéndolo Tampoco tendría sentido Que la ciencia pueda crear frutas Que le otorgan poderes Y también está pasando En el mundo de One Piece Entonces para mí No tiene lógica Pero quizás para Oda sí Y quizás veamos eso en un futuro Ya te digo que yo no creo Que sean capaces De crear Zoan a ese nivel Aunque hemos visto Que la de Momo Sí que es una Zoan de un dragón Y es bastante especial Pero todavía no se ha visto Que sea un dragón poderoso Ni mucho menos Más bien parece que es un poco Defectuosa ¿no? El caso es que yo no creo Que el Dr. Vegapunk Vaya a crear a Komonomis Tan poderosas Ni de ese tipo O bueno Quizás eso sí que sea Las en la manga Que tiene la Marina Pero no lo sea Nakama Quizás en un futuro lo descubramos Y ojalá sea algo interesante Y muchas gracias por tus preguntas Vamos con Nighthawk Creo Hola Lufinomi Tengo esta pregunta ¿Cuándo crees que nos presentarán De manera formal A Ryukugyu Y a Vegapunk? Ya que Oda pasó la oportunidad De hacerlo en el Reverie Me gustaría mucho Escuchar tu opinión Teoría Saludos desde México A ver yo creo que ya Es que Vegapunk Se habló de él Pensad que se habló de Vegapunk Por primera vez en la Alabasta Yo creo Creo que fue mencionada La Alabasta Cuando salía lo del aso El perro ese que es Bueno el perro no Un cañón que había comido La Komonomis De un perro salchicha Y es bastante bueno El caso es que creo que Esa es la primera vez Que se habló del Dr. Vegapunk Y siempre ha sido un personaje Que ha sido súper misterioso Que va a ser muy interesante En la serie Y yo estoy deseando Que salga ya Para ver qué hace Si va a pleno con el gobierno Si al final va con los revolucionarios O qué va a pasar con él Porque yo tengo la sensación De que al final Puede que no vaya tanto Con la Marina Y sí que su inteligencia Le permite Aliarse también a los revolucionarios O a gente que no quiera ser Como el gobierno mundial O los tenrúbitos Pero no lo sé Yo tengo la sensación De que Vegapunk Algún día será bueno Y no malo Ojalá Vamos Y en cuanto a tu pregunta Porque yo contesto aquí A lo que quiero Sobre si el almirante Greenbull Ryokugyu Y Vegapunk Van a aparecer dentro de poco Pues a mí me gustaría Que apareciesen ya Después de Wano La verdad es que Creo que no hace falta Esperar más Para ver de Vegapunk Llevamos muchísimo tiempo Esperando para conocerle Para ver cómo es Físicamente Su diseño Sus poderes Si es que tiene Su inteligencia Verle en persona O sea Estamos todos deseando verle Y creo que no hace falta Esperar más Y tampoco hace falta Esperar más Para ver un gran almirante Como seguro que es Greenbull Porque todos los almirantes Son fortísimos Y son interesantes Así que espero que aparezca Cuanto antes Nakama Mi apuesta es que Después de Wano Justo aparecen Vamos a contestar ahora Nakama Raúl Navas Con su primera pregunta Que es ¿Cómo crees que Luffy Derrotará a Kaido y Big Mom? Y respondiendo a esta primera pregunta Nakama Yo es que todavía no lo tengo claro No sé por qué Es muy raro ¿Vale? Esta sensación es muy rara Pero mi teoría es Que no sé cómo Porque Luffy no podría Ni debería de poder derrotar A Kaido ni a Big Mom Porque son mucho más fuertes que él Pero aún así Pienso que Luffy Sí que va a derrotar a Kaido No sé por qué Pero no sé Tengo un presentimiento De que Luffy Si va a derrotarle Sí o sí va a ir con todo A poder derrotarle Y no sé por qué Pero tengo esa sensación De que Luffy va a poder hacerlo Pero tu pregunta es ¿Cómo? Y si yo tengo que mojarme por algo No creo que sea por el Entrenamiento que esté llevando ahora Luffy Que le vaya a hacer más fuerte Y nada de eso Mucho más fuerte Sino creo que Luffy Si tiene que hacerlo de alguna forma Bien va a ser ayudado Por sus compañeros Bien por Zoro Lo Sanji O por varios Nakamas a la vez Para pelear con Kaido Y si fuese un uno contra uno Yo apostaría por Una quinta marcha O un despertar de la Gomu Gomu Algo que suba mucho El poder de Luffy Porque si no veo que Derrotar a Kaido No va a ser nada fácil Y respondiendo a tu segunda pregunta Que es ¿Crees que Luffy realmente Se convierta en el rey de los piratas? Bueno Nakamas Yo te voy a hablar de mi opinión Mi opinión es muy clara Y creo que está clarísimo El 100% seguro Que Luffy lo va a conseguir O sea no me imagino Que One Piece acabe Después de tantos tantos años Y Luffy al final No consiga ser el rey de los piratas Y todos los fans Que lo estamos viendo Nos quedemos con ganas De verle siendo el rey de los piratas O sea No concibo que eso vaya a pasar Y yo creo que al 110% Luffy lo va a conseguir Un saludo Raul Navas Vamos con la siguiente pregunta De Inflamedbook216 ¿Qué crees que pasaría Si Brook comiera otra Akumonomi? Ya que él no puede morir Porque ya está muerto A ver Nakamas Yo sinceramente no creo Que Brook pueda comer otra O sea No sé ni cómo come ahora Sin sistema digestivo Imagínate Pero vamos Yo no creo que eso aplique con Brook Ni creo que vayamos a ver nada parecido Él ya es usuario De una Akumonomi La Yomi Yomi no Mi Aunque esté muerto Y no me imagino que Brook Se pueda comer otra fruta Ni nada por el estilo Nunca hemos visto qué pasa Cuando alguien se come dos En vivo y en directo Porque Kuru Hige No lo hemos visto Pero vamos No creo que Brook pudiese hacerlo Ni me lo imagino Nakama Así que vamos a lo obvio A lo que dice la ciencia de One Piece Y es que no podría Y explotaría Al menos eso es lo que Lo que tiene que pasar en teoría Vamos con la siguiente pregunta De Sebastián Guerrero Garro Y es ¿Crees que la goma de Luffy Se puede estirar infinitamente? Ya que Doflamingo Cuando luchaba contra Luffy En Gear Force Dijo que si era infinita Salud desde Perú Yo creo que no Es más No te voy a contestar Con el 100% De seguridad del mundo Lo siento Pero no estoy 100% seguro Pero creo que en un SBS De los que hace Oda Contestando preguntas y respuestas Y todo eso como yo ahora Creo que Oda Contestando a un fan Dijo que Luffy Sí que tiene un límite Que era algo así como Yo que sé Puso un límite de broma En plan de Son 100 gomugomus O algo así Me suena eso Porque lo vi hace muchos años Nakama Pero no estoy 100% seguro ¿Vale? Así que creo que Luffy Sí que tiene límite Al estirarse Vamos con la siguiente pregunta De Jorge Calataruz Y dice ¿Qué grande eres capitán? ¿Cómo sabe la gente Que Luffy es de goma? Es decir No aparece en la serie Lo más similar a este Podrían ser los trajes Que utilizaban los subordinados De Caesar Clown A ver Yo creo que aunque no aparezca Todo el rato en la serie La goma y todo eso En plan Cosas creadas con goma Con caucho y todo eso Creo que es algo como Que se han por entendido Que es como si En One Piece No te han presentado ladrillo Pero ves que hay casas Hechas de ladrillo O sea No hace falta que veamos Cosas hechas con goma O caucho O neumáticos O cosas así Para saber que la goma Existe dentro del mundo de One Piece Es más Creo que se aclara Que por ejemplo en él Y en las islas de Escape Y en las islas de cielo No se conoce la goma Vamos el mundo normal El mar azul Si que se conoce Entonces yo creo que Simplemente no lo han dado No han dicho nada Lo han dado por entendido Que tanto en el mundo de One Piece Como en nuestro mundo Existe la goma Y es algo normal Que no hace falta remarcar Vamos yo creo que es así Nakama Espero no equivocarme Y gracias por comentar siempre Y vamos con la pregunta De Alex Julián Y es Hola Luffy Pregunta ¿Quién crees que sea El enemigo final de One Piece? Me refiero Si crees que hay algún otro enemigo Que no ha salido Y saldrá al final Un saludo y gran vídeo Pues Nakama Yo sinceramente Que creo que estoy entre dos O tres personajes Ahora mismo Así que no puedo confirmarte Al cien por ciento Lo estoy haciendo Todas las preguntas Sin confirmar al cien por ciento Pero que remedio Nakamas Aunque son preguntas Muy interesantes También te recuerdo Que si has llegado hasta aquí Debes dejar un buen like Yo tengo tres opciones La primera es Akainu Que la veo menos probable Porque Akainu puede cargarse los Abo Kurohige Que sea la pelea final Entre Luffy y Kurohige Y la tercera opción Es una que se habla mucho Y sería Luffy contra Im Aunque de Im Aún no sabemos nada No sabemos si pelea No sabemos si es un personaje Solo burocrático Por así decirlo Y político No sabemos nada Pero se habla mucho sobre Im Entonces yo estaría entre Im O Kurohige Personalmente a conocer más a Kurohige Prefiero Kurohige Pero a ver qué pasa Vamos con la pregunta número nueve Y es Pregunta de Christian Melian Sosa Y es ¿Crees que habrá haber un arco Con una nueva isla del cielo Donde veamos a Enel Uruhogue Y se da a entender Que la isla que supuestamente Destruyó Enel Y la que supuestamente Era la isla del monje loco Uruhogue No fue destruida por este Sino por otra persona Tal como yo que sé Im Y por eso Enel no tiene sus alas Como si se las hubieran arrancado Es muy loco Pero ¿Qué piensas? Saludos desde Canarias Bueno Nakamas Sinceramente me parece una idea genial La que os estás diciendo Tendría sentido que por eso Hubieran mencionado cosas sobre Enel Aunque para eso tiene su arco de Sgepea Y que por eso hubieran hablado De Uruhogue y tal Explicando lo de su isla Y cosas de esas Y que sea un supernova y tal Sin embargo En mi opinión Aunque tu idea sea muy buena En serio Me parece una historia bastante guay Y que el gobierno mundial Hubiera destruido una de esas islas O Im O lo que sea Creo que One Piece Ya está un poco falto de tiempo Yo sigo diciendo Que todavía tienen que pasar por el Baf Y dentro de poco Ya vamos a ver Como que ha caído Big Mom O que pasa ahora O tiene que haber una gran guerra Entonces Creo que a One Piece No le queda tanto tanto tiempo Ni tanta historia Como para estirarlo Y llegar a eso que has dicho tú En mi opinión Yo creo que no van a seguir Estirando la trama Y haciendo cosas así Pero no te digo yo Que es una idea genial Y que ojalá se hiciese Y One Piece durase más Sin embargo Yo creo que no va a ser así Pero muy buena idea Cristian Un saludo Vamos con la siguiente pregunta De Berserk Real Y es Si Ruhige tenía su fruta despertada ¿Por qué podía usar el poder De Sokomonomi en su arma? Bueno Nakama Esto es un misterio Yo creo que la Gura Gura Claro Eso no quiere decir que Si Ruhige no lo hubiese despertado Por así decirlo A lo mejor quiere decir Que Si Ruhige No nos mostró el poder despertado De la Gura Gura Aunque tendría sentido Que un Yonko Hubiera maximizado El poder de su Gura Gura Nomi De su fruta Y lo hubiera utilizado Pero claro Ya sabéis que Marine Force Estaba todo un poco nerfeado Visualmente hablando No los personajes nerfeados Sino que aún no se aclaraba Lo que era el Haki Te lo escondían un poco Y todo eso Entonces a lo mejor No querían que Si Ruhige Mostrara sus poderes tan pronto O enseñar tan pronto Lo que pueda hacer la Gura Gura Es mi opinión Entonces yo creo que A lo mejor Si Ruhige No mostró lo que era su despertar De la Gura Gura Aunque podía hacerlo Por no desvelar Lo que haría Kuruhige Mucho más adelante Contra Luffy Por ejemplo Utilizando el despertar Así que yo creo que Lo de transmitir Los poderes de la Gura Gura A su arma Podría ser el despertar Como utilices Nakama O podría no serlo Yo si tengo que elegir Es lo que te he dicho Prefiero que no lo sea Y que el despertar No lo muestre Kuruhige En una pelea con Luffy En mi opinión claro Aunque quedaría muy raro Que Si Ruhige Siendo Yonko No hubiera utilizado De este chico Que la última vez Dije su nombre Y dije SXR etc Y el pobre me está pidiendo Perdón por poner ese nombre Y no tienes que disculparte Para nada Nakama Simplemente es que me dio Un poco de pereza Leerlo entero Pero hoy lo vamos a leer entero Así que un saludo para ti SXRCGVBHJNFGVB Con provocal Y nada que muchas gracias Por las preguntas que envías Y lo siento si Si te sueltó mal Que no dijeras tu nombre completo Así que nada Vamos a contestar a tu pregunta Que es ¿Qué crees que es lo que hace A One Piece Destacar sobre otros animes y mangas? Sobre esto he hablado En muchas ocasiones Pero es que yo tampoco Puedo ser muy objetivo La verdad Yo estoy totalmente enamorado De One Piece Veo cualquier episodio De One Piece De cualquier año Y me emociono En cualquier arco Me hace gracia Me da algo Me emociona No sé Es como Yo es una serie Con la que he crecido Llevo más de 10 años viéndola Y me emociono fácilmente Con cualquier momento de One Piece Porque no sé Me sale solo Me encanta Y me he enamorado De esta historia Me he enamorado de One Piece Ya sabéis que yo hago vídeos Pero no por el dinero que genero Porque no genero casi nada Sino por lo que yo amo La serie Y lo que me gusta compartirla Con vosotros Con otras personas Que han visto Todo lo que ha hecho Zoro Todo lo que ha hecho Luffy Todo lo que han hecho Los Mugiwaras Y lo que van a hacer Por esta historia tan grande Pero bueno Nakama Tampoco voy a arrollarme mucho Que no es el caso Y simplemente creo que destaca Porque la historia es buenísima Sé que hay que darle Un poco de paciencia a One Piece Y desde el episodio 20 A lo mejor no te he enamorado Pero si llegas al 100 Llegas al 120 Llegas al 150 Y vas viendo que One Piece Poco a poco tiene misterios Que se resuelven mucho más tarde Historias increíbles Que te emocionan La trama es genial Los villanos también El protagonista está muy bien Y Zoro Sanji Y todos están muy bien Y son personajes Que destacan sobre otros De otros animes Que yo por ejemplo he visto Pero sobre todo eso De los misterios Que se van descubriendo Muy poco a poco Vas descubriendo el mundo De One Piece Que mola un montón Y que está bien creado Y es lógico Y no sé Nakama No sabría explicar Por qué destaca tanto Pero el caso es que destaca Y para mí es el mejor anime Del mundo Así que nada Nakama Hasta aquí llegaré Al vídeo de preguntas y respuestas Número 8 Espero que os haya encantado Si es así Dejad por favor todos Un buen like Suscribiros Y ya sabéis que podéis dejar abajo Pues vuestra pregunta Dejad un like En las preguntas de los demás Para que salgan las que más likes tienen Que son las que más querréis ver Revisar abajo Al lado del botón de suscribirse Lo de los miembros del canal Porque puede que os interese Tener una insignia Cada vez que comentas Y cosas de esas Ventajas que veréis abajo En el botón Así que echadle un vistazo Por aquí a la derecha Te voy a dejar el botón de suscribirse Te lo pongo en facilismo En dos clics Ya estás suscrito Estás en mi tripulación Ni Zoro lo tuvo tan fácil Y por aquí a la izquierda Te dejo una lista de reproducción Con todas las preguntas y respuestas Por si quieres quedarte un rato más Escuchándome Y escuchando como respondo Preguntas de One Piece Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Nakamas